¡Hola! Vamos a continuar con Disgaea 2, efectivamente. Y la luna roja está a punto de salir, la luna roja grupal. Es que ayer no hice live stream porque no pude, entonces está literalmente al 99%. Las reencarnaciones al final del live stream, no tengamos prisa, sea como fuere. Subí un poquito de nivel, pero subí un poquito de nivela, creo que acaba de salir la luna roja. Puede que sí, puede que no. Pero más tarde, al final del live stream las reencarnaciones, por favor. Pero podemos reencarnar a todo el mundo. Subí de nivel a quien creó personaje, el liaraba, efectivamente. Incluso le equipe cosas, eso es bueno. Vamos a continuar. Pero estoy un 80% seguro de que a partir de este capítulo, las batallas van a ser más de 4 por capítulo. Entonces, seguiremos haciendo apuestas. No tengo el juego en primer plano, por lo tanto no puedo mover al personaje, es lo que tiene. La torre de Sinra. Geodesafíos. Geopaneles. A lo mejor podemos cambiar las votaciones del casino de hoy por perderé la cabeza. Se me irá la olla por hacer geodesafíos. La respuesta es sí, no hace falta hacer predicciones. Pero vamos a iniciar una predicción temprana. Y vamos a decir que morirá alguien en las próximas tres batallas. Vale. Pasa una cosa, que no me acuerdo si son en este capítulo 6 batallas u 8 batallas. Entonces, digamos, tres batallas y luego ya hasta el final. Puede, tal vez, ya veremos. Hay una autorización de Gold Medieval. No creo que lo vuelva a jugar hasta que nos saque una autorización gorda, gorda, de todas formas. Pero bueno, la verdad es que el juego estaba bien. Vamos a hacer cosas. ¿Qué cosas hay que hacer? Ah, sí, creo que puedo comprobar una cosa. Dejadme mirar a Dell. Si os fijáis, falta una cosa. Ya no se puede pedir ver el final del juego. Nos estamos acercando al final del juego cada vez más. De hecho, intentaré rusear más o menos al final del juego porque... Por si no sabéis cómo funcionan los digaías, el final del juego es el principio del juego. Entonces, quiero llegar al postgame lo más rápido posible. Aunque bueno, ya veremos cómo lo hacemos. ¿Habéis votado? Ah, no, vamos a hablar con la gente de la ciudad, que no hablo nunca con ellos para dejarlo para el principio. He oído que hay objetos que solamente puedes comprar en el mundo de los objetos, ciertamente. De hecho, hay una tienda de móviles en el mundo de los objetos. Hablando de móviles, fuera de cámara creo que no he conseguido móviles, pero da igual porque no me ibas a decir que los usara. O sea, que tampoco pasa nada. Yo también quiero ir a comprar. Yo también. Yo tres. Plenair es tan mona. He encantado, un adulto. Que sueña, vamos, que sueña despierto. No, Hanako, tienes que dejarle solo. O sea, no puedes... Despertarle. Parece realmente... Emocionalmente inestable. ¿Sabes que hay múltiples finales? Lo sé, hay muchos. Voy a intentar ver unos cuantos de ellos, pero no prometo que veamos todos porque hay algunos requisitos que son un poquito cansinetes de hacer. Veremos definitivamente algunos. Eso es todo. Estaba hablando de ello en las noticias ayer, pero no estaba prestando atención. Ni siquiera estás intentando parecer natural a la hora de decir eso. Ey, ey, escucha. He dejado de querer convertirme en un héroe oscuro. Lo que quiero en realidad es convertirme en un Prince Ranger. Bien, pero mal. Los héroes oscuros son tan patéticos ahora. Es la era de los Prince Rangers. Sí, estás absolutamente correcto. Persigue tus metas y conviertete en un gran Ranger. Princesa, eres una... Fan de los Prince Rangers... ¿En secreto? O a lo mejor es porque quiere que hayan siete y tengan todos los colores por fin. ¿Quién sabe? Parece que has traído a alguien que estaba realmente herido. ¿Qué ha pasado? Ah, sí, el Fubuki. ¿Sabéis cuando tenéis ganas de estornudar, pero no estornudáis y tenéis el picor en la nariz? Pues eso. Alguien que estaba realmente herido. ¿Qué ha pasado? Aunque seamos... Demonios... Los... Momentos difíciles son momentos difíciles. Tendremos un funeral... Muy... Le daremos un funeral... Muy... Llamativo. ¿Podríamos haber cogido algún Prince Ranger para capturarlo? No, son enemigos especiales. No se pueden capturar los Prince Rangers. Ahora. Creo que eventualmente se pueden desbloquear. ¿Me quiere sonar? Pero puede que esté pensando en otro Disgaea distinto. Tengo que consultar la lista de personajes que se pueden desbloquear. Porque hay más personajes de la historia importante que se pueden desbloquear o bien en el postgame. O de otras maneras. Y creo que los Prince Ranger en este juego se podrían desbloquear. Estoy casi seguro. Pero no lo voy a prometer. Creo que sí. No digas eso. Traerás malos augurios. ¿Utilizas el móvil? Sí, pero no lo suficiente porque el chat no me dice que no los use. Puedes ya pedir ayuda o conseguir que te den envíos. Es bastante conveniente. Un móvil es una nueva tecnología que te deja hablar con alguien desde lejos. ¿Verdad? Guay. Los enemigos de tipo monstruo tenemos... O los... Sí, los personajes de tipo monstruo tenemos... Una arma específica para nosotros. Dos de hecho. Una mágica y otra de... Cuerpo a cuerpo. Pero... ¿Dónde se supone que me lo equipo en el cuerpo? ¿Qué tal sujetarlo con la boca? Te estás burlando de mí. Eh... Juraría que se me olvida algo. Tenía que hacer algo. Pero no me acuerdo el qué antes de empezar. ¿Sabes cómo lanzar en diagonal? ¿Ves? Eso es un exploit que también es intencionado. Yo creo que también es una cosa que ocurrió accidentalmente en Disgaea 1. Y dijeron, va, pues lo metemos en el juego. Sin embargo, aún así, para lanzar en diagonal tienes que hacer así. Arriba, abajo, arriba, abajo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Adelante, atrás. Un, dos, tres. Para que salga. ¿Por qué no poner simplemente poder lanzar en diagonal y ya está? Que en futuros Disgaea sí que pusieron como lanzar en diagonal y ya está. Pero... Son esas cosas que el juego parece que las estás haciendo y te estás aprovechando de los... Vulnerabilidades del juego. No, los desarrolladores lo saben. Oye, ¿sabes lanzar en diagonal? ¿Lanzar en diagonal hay un comando como ese? No, pero sí. Y sí, lo sé hacer, sí. No me vas a sorprender con nada que involucre a torres. Eh... Aunque no puedas pasar por los ríos o las... O... Ciénagas. Donde no haya... Un tronco. Puedes lanzar a los aliados por encima, dude. Pero por supuesto no puedes moverte o lanzar por encima de los paneles de no entrar. Aunque sí que se puede con otro bug que no estoy aprovechando, pero tal vez debería aprovechar. A lo mejor los desarrolladores lo saben tan bien. Eh... Porque creo que... Creo que lo de lanzar a través de los geopaneles de no entrada sí que es demasiado cheto. Pero a lo mejor lo acabo haciendo. Eh... O de no pasar. Así que tenlo en cuenta, dude. Los ríos y las... Y... Ciénagas no se pueden mover, pero puedes lanzar a la gente por encima. Mientras tengas la distancia de lanzar, dude. Solamente puedes evitar un panel de no entrada destruyendo al geosímbolo. Si entiendes estas dos reglas, un camino siempre estará disponible, dude. Que sí, que sí. Tranquilidad en los medios. Cogimos los cofres ya. Creo que no tenemos nada que hacer. Pero bueno, creo que he comentado antes, pero no sé si se lo he dejado a medias porque me he cortado yo el rollo a mí mismo con algo. Si os fijáis, ya no se puede pedir la votación de eso. De no poder... De ver el final. Esa votación ha desaparecido. Eh... Solamente se puede hacer antes de este capítulo por motivos que realmente... No tiene muchísima relevancia. O sea, no hay nada en este episodio que ocurra que impida poder ver el capítulo final. Aunque técnicamente... Puede... No sé. Da igual, no es importante. Pero es extraño. El final ese solamente se puede ver si lo haces antes de este capítulo. Siempre intento curar a la gente aunque no sea necesario. Buen trabajo. Vamos a el combate. Tenemos sardinas en juego. Y geopaneles que hacer. Sí se me olvidaba una cosa. Sabía yo. Estoy pensando. No tendré que... No tendré que equiparme algo o algo así. No. Móviles. Que no me lo recordáis. Teníamos un móvil que era llamar a los servicios financieros Zenisky. Y no tengo ni idea de qué es esto. Y solamente lo puedo hacer en el mapa del mundo. Rin, 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 banafone. Gracias por llamar a la financiera Zenisky. Aprobaremos préstamos para cualquiera en cualquier momento, en cualquier lugar. Nuestras tarifas empiezan ahora. Oh, eres tú. Sobre ese préstamo que pediste. Se ha sido aprobado. ¿Qué préstamo? Pero tendrás que devolverlo incluyendo intereses y las... Y sí, las tarifas para mañana. Me han dado 500 gel. Hogmaser. Hogmaser es una raza de personajes. No, Hogmaser es que... Hogmaser es una raza de personajes. No, es la clase esta. Cerdo ricachón. Es el personaje del Disgaea 1 también. El que tenía el hijo. El cerdete. Que le íbamos a robar al castillo. O al palacio, o algo de eso. El cerdo ese con hacha. Qué curioso. Pero, ¿hay que devolverlo? O sea, no es que me vaya a faltar el dinero, pero ¿qué pasa si no lo devuelves? ¿Qué es lo que pasa en general? Nunca había usado ese móvil. Vamos a hacer geopaneles. No puedo evitarlo ya más tiempo. No puedo retrasarlo más. Aunque no querría. Vamos a la torre de los geopaneles divertidos. El nivel promedio del equipo ahora mismo es como nivel 38, 40 más o menos. Deberíamos estar... Lo importante es que tenemos mejor equipación de la que deberíamos. Deberíamos ir bien, se supone. Puede. Ya veremos. ¡Wow! Esa es una torre muy alta. Me pregunto... Si planearon construirla así de alta o simplemente siguieron construyendo. Uno de los libros de papá decía que la torre de Sinra fue construida por la gente de la ciudad de Alche. Para que pudieran irse a... A encontrarse con Dios. ¡Wow! Pero cuando la terminaron... Perdón. Cuando terminaron se dieron cuenta de que todavía no podían encontrarse con Dios. O conocer a Dios. Y que había demasiadas escaleras. Así que la dejaron. Es estúpido. Es estúpida. Hanako, tienes una... Basta... Una amplia... Gama de conocimientos. Serías un gran demonio algún día. Ok. Eso es todo con respecto a eso. Cállate, estúpido hombre, gnomo. Hi, hi, hi. Ja, ju, ju. Aje, aje. A ayudarme. ¿Qué ocurre, viejo? Oh, tú eres ese chico del coliseo. Las hierbas secretas de las que te hablé fueron robadas. Han sido robadas. Pero... Una pregunta. Si se puede saber. ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Por qué estamos aquí? Eh... Se supone que Fubuki se va a salvar y se va a recuperar. Por lo tanto, ya no necesitamos más hierbas. Vale que a Etna le podrían venir bien para recuperar sus niveles y todo eso no va a funcionar. Es parte del equipo, hay que farmear con ella. No va a ser tan fácil. Pero... ¿Por qué hemos venido? No son necesarias, realmente. Vaya, ¿cuáles eran las posibilidades? Muchas, muchas. Si teníamos que ir a algún lugar, tiene que haber algún conflicto. Querían pedir... Yo creo que hemos venido por... Por echar la tarde. ¡Maldición! Podría haber sido ese falso Zenon otra vez. ¿Por qué seguís asumiendo que es el falso Zenon? Podría ser un clon del Zenon original y tener el mismo aspecto y que sean el mismo... Da igual. Si lo fue entonces, a lo mejor que las recuperemos rápido. ¡Quiero esas hierbas! Todo el mundo quiere las hierbas. ¡Tener cuidado! Esta torre está llena de geopuzzles que yo mismo he colocado. Bien. Ah, mira, perros, pero ahora son amarillos. Buen chico. ¿Cuáles son los geopaneles? Porque estos puzzles... No eran fáciles. No entrar, por supuesto. No entrar, pero puedo destruirlo yo mismo. En otras palabras, tienes que venir por aquí. Tienes que seguir este camino. ¿Y solamente vas a poder matar a dos enemigos cada vez? ¡Ah! Y el centro es invencible. Y no podemos entrar en la zona verde tampoco. Y la zona verde es la última que se destruye. En otras palabras, este nivel es para cansinear. Este nivel no es difícil, es cansineo. Mata a todos los enemigos de fuera, rompe, abre todas las barreras y cuando hayas abierto todas las barreras te puedes colocar aquí encima. Quitar este panel de invencibilidad aquí dentro para poder matar al enemigo de nivel 50, por cierto. Que está en medio. Es curandera, no creo que ataque mucho. Y además lleva un palo de magia, no lleva... La única forma que podría atacarnos es cuerpo a cuerpo. Y no puede salir de la zona en la que está. O sea, es literalmente cansineo. Puede bufar a los enemigos. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Pero ya. Ella en sí misma, el desafío es matarla al final y punto. ¿Qué ganas? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a... Tienes poquita vida, ¿eh? O sea, poco nivel. Vida tienes bien. Lo normal y razonable. Pero te tengo que subir más de nivel. Las armas que llevas no están mal. Alguien tiene que romper esto. Imagino que me intentaré cargar un par de barreras y continuaremos poco a poco. 900 de vida. ¿Te vas a encargar tú de romper esto mucho, me temo? Porque no sé si quitas suficiente para matar al perro ese. Siguiente. Hablemos de debilidades elementales. ¿Viento? Viento. Vaya, qué casualidad. ¿Por qué no he juntado a todos los tres magos y los he puesto a la vez? Que siempre que tengo que recorrer todos los menús. Un montón. ¡Ah! No tengo giga estrella... Perdón, gigaviento. No tengo gigaviento en general. Pero megaviento debería funcionar. Con tres ranuras. Me he dado cuenta de mi error. Me he dado cuenta de mi error. Me he dado cuenta de mi error. Estos enemigos son inmunes al viento. Por mucho que sean débiles al viento. Me he dado cuenta de mi error una vez que le he dado al ataque. Los perros son inmunes al viento. Los dragones son inmunes al fuego. Eso es importante. Y creo que hay otro enemigo que se inmune al hielo. No serás tú. Tú a lo mejor. Porque si no... Este es inmune al hielo. Vale. Las babosas son inmunes al hielo. ¡Ah! Vale. Pues... Eh... Rosalín. ¿Crees que puedes encargarte tú de ello? Que también tienes un ataque que tiene exactamente ese rango. Están demasiado altos. ¿Qué haría el zorro? A ver si lo adivino. ¿Resistís fuego? No. Perfecto. Adele, ¿puedes hacer... No me acuerdo cuál es el ataque. Este de aquí. Puedes. No todos son inmunes a algo. Eso ha sido efectivo. Pero hay tres tipos de enemigos que son inmunes a cada uno de los elementos. Por suerte de que yo sepa no hay nadie inmune a Estrella. Dragones son al fuego y estos dos enemigos caen aquí al hielo y estos dos eran al viento. Vale. Podemos intentar matar a estos dos mamarrachos de aquí si llegamos. Oye, por cierto. Ah, no. Ellos pueden bajar. Vale. Me puedo subir a estas plataformas. Sin embargo, si no hago ninguna torre, si no lanzo a la gente al medio, creo que no puedo pasar hasta aquí. Interesante. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Cómo voy para allá? Con una torre. ¿Qué torre? Etna, mátalos tú. Tenías... ¿Tienes cosas nuevas? Oh, Dios. Tanda Astro y Drop. Ya me encanta. Fantástico. Maravilloso. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Digamos que vas a lanzar tú que lanzas bien. Vas a lanzar tú que lanzas incluso mejor. Y saquemos a Etna que tiene ataques nuevos. Espero llegar. Vale. Veamos Asteroid Drop y a ver si los matamos. Creo que le han cambiado la animación. No se ha muerto uno de ellos. ¿Cuánta vida? Ocho. No podía ser de otra forma. Alguien que tenga mucho rango. Por cierto. Tú eres inmune al hielo. Te puedo lanzar fuego. Pero se mueven poco. Pistola. Sacamos a la ladrona. Saquemos a la ladrona. Que es lo peor que puede pasar. Nunca se nos han muerto por sacarlos en primera línea. Te debería poder dejar bastante lejos. Gaia Blast. El perro se me mueve muchísimo. Es verdad. Pero... Ah, bueno. Sí tiene ataque a distancia. Pero necesita terreno sin ocupar detrás. Por lo tanto, puede ser un problema. Pero sacamos al perro que haga guau guau. Un ratito. Aunque todavía no es rojo para correr más. Podemos subirnos aquí arriba. Lo cual no encuentro la utilidad. Pero mira qué divertido. Va a ser complicado hacer torres si te dejo ahí arriba para lanzarte más lejos. Y... No hemos visto a la gatica. Sí vimos a la gatica. En otra gatica que se nos murió. Pero va, que es lo peor que puede pasar. Tenemos a nuestro equipo para esta partida. No tenemos curandero. No importa. Están dándole... Eso es evasión. Evasión es malo para mí. Pero no se van a mover del sitio. O sea que tenemos que ir nosotros. Podemos hacer dos cosas. Podemos simplemente matar a las dos necomatas. Y luego ya abriremos la barrera. O abrir la barrera y arriesgarnos. Ah, y bueno. Si tengo que abrir esta barrera primero. ¿En qué estoy hablando? Prinnis a por ella. Buen trabajo. De sobra. Vale. Pues matemos a las dos necomatas. Abrimos una barrera e intentamos matar a los enemigos cada vez. Tú lanzas bastante, bastantillo bien. Perro. Ataques. Atacar delante tuyo. Atacar delante tuyo. Eh, tienes un ataque nuevo. Atacar delante tuyo. Parece falta una casilla vacía en amarillo. No vais a ser vosotros los encargados. ¿Debilidades? Viento otra vez. Pero ya hemos sido engañados por eso. Nah, que es lo peor que puede pasar. Vamos otra vez. Adelante, sumachos. A ti mismo. Como los locos. ¿Llegaremos? Oye, luna roja, no tengo miedo a morir. De todas formas, el próximo día tenéis que aguantar como Prinnis. Además, recuerda esas palabras. Siempre puedo suicidaros. ¿Miles? ¡Y no se mueren! Venga, tío. 65 y 111. Vaya, qué cosas. Hola. Niveles 44. Pero ya digo, mi equipación es ligeramente mejor que la suya, al máximo. Perro. Estás ocupando un hueco importante. Nekomata, he pensado que tú también. Necesitamos gente que lance. Necesitamos definitivamente gente que pueda lanzar. Aún tenemos una oportunidad con la ladrona. Que es lo peor que puede pasar. De nuevo. ¿Quién puede lanzar? Tan lejos. Necesito a alguien que pueda llegar a esta casilla. Ya, perfecto. Lanza 4, lanza 4, lanza 4. Los Prinnis no pueden lanzar. Pero ¿quién tiene más movimiento para poderse poner en una posición mejor? Ambas tenéis el mismo movimiento. ¿Tú tienes menos nivel? O si te llevas algo de experiencia al finalizar el mapa. Aunque atacar me parece a mí que no. Vale. Sigamos tirando a la ladrona a posiciones ligeramente suicidas. No tengo ningún ataque que ataque a más de una persona a la vez. Así que con matar a una Nekomata no vale. Sería suficiente para sobrevivir, espero. Aunque han subido su evasión. Podría haber sido esto un fallo. Ataque normalito. No contraataques, que es peor. Gracias. Porque si no te la vuelve a devolver y pega más en contraataques. Las Nekomatas es lo especial que tienen. De hecho tú ya has matado suficiente. Y por matar suficiente hay que decir, no has matado suficiente. Pero haz un giga estrella a esto. Creo que este turno vamos a reorganizar al personal. Porque no llegamos a la siguiente frontera ni de coña. Mátalo tú, que no has matado hace tiempo, creo. Ay, quiero hacer el boomerang. Pero 40% de puntería. Sí, la puñetera evasión de las narices. Prueba. Overkill, ¿puede? Ey, buen 40%. No te lo crees ni tú. Y nos quedan dos gallináceos que debilitan a los enemigos que están cerca suyo. Si solamente pudiéramos romper esta barrera, también podríamos acceder por la parte de la izquierda. Derecha, según como se mire. Podemos dejar a la gente aquí preparada. Pa' luego. Porque vamos, es imposible que vayan a poder dar toda la vuelta a tiempo. ¿Tú puedes ser parte de la torre? ¿Tú intenta volver para acá? Y aquí tú ya has hecho algo. Va a ser una torre un poco rara. Pero creo que llegamos. Vale, el resto ya han actuado. Perfecto. Adelante siempre con arte. Y no puedes moverte, pero puedes defenderte. Vale, nos quedan los dos gallináceos. Y a ver si podemos romper esta barrera y atacar por aquí también. Ha sido un 40%, no un 4%. Un 4% no cuela ni de Blast. Ni siquiera ha hecho absolutamente nada. Ni bufar a los enemigos. Ha decidido que no merece ni la pena. Creo que con esto es suficiente. Es que el otro solamente lanza 3 casillas. Creo que no me salen las cuentas. De todas formas, Etna no ibas a haber llegado a atacar. Así que... Lanza. No quiero gastar turnos tontamente. Tampoco es que sea un mapa especialmente difícil. No ha sido el mejor sitio para aterrizar. Creo. Pero bueno, tú verás. Sigamos intentando subir habilidades. A base de romper geopaneles gratis. Y ahora podemos acceder al medio y quitar la invencibilidad. O alternativamente ir hacia esa invencibilidad y aprovecharla. Para no morirse. Claro que si queremos llegar al medio hay que lanzar de todas formas. Hay que dejar a alguien atrapado. Lo primero es lo primero. Tú tenías Moon Slash. Esto nos va a salvar. Espero que la altura no sea un factor. Ya que estamos. Problemas de altura siempre. Madre mía. Qué ganas de fastidiar al personal. Los demás estamos un poquito lejos para llegar. Adel a lo mejor podría llegar. Adel, por favor. Sálvame. No sé yo si va a llegar. Swaring Fire. Estás en medio. No. Si lo lanzo aquí no le pego a mi aliado. Gracias a Dios. Con la tontería el mago no ha matado a nadie. Si se han dejado los enemigos a 6 de vida. Pues él sabrá. Esto ya lo he vivido. 58 esta vez. Tengo un plan. Perdón. Vuelve a salir. Necesito tu rango. Uf, no va a ser suficiente rango. Si podríamos atacar desde aquí, desde Cuenca. Pero va a ser que no. Todo el mundo ha lanzado. Todo el mundo ha movido. Todo el mundo ha hecho algo. Sal porque ya estabas en esta partida, pero no por otra cosa. Formas 562 de vida no nos quitarán, ¿verdad? Ah, bueno. Da igual. Esto es irrelevante completamente. Ella misma ha salido de la zona de invulnerabilidad. Tú sabrás. ¿Por qué no atacas? Tú eres tonto. Pues si todo sale bien. Otro Swar in Fire primero le pega a los dos. No, la otra está muy arriba. Pero le volveríamos a dejar a poca vida, ¿no? Para matar con alguien más. Esta vez sí ha matado. Vaya por Dios. Tú tienes un puñado de vida increíble. Pero bueno, te hago un giga estrella que te deja un poquito más blandita. Y ahora tiramos a, tiramos a, tiramos a... Puede que nadie. Ya que los prinis... Ah, no pueden llegar. Sexy Beam. Una casilla más atrás. Problemas de altura, siempre. Hay que lanzar a alguien. Alguien tiene que subir ahí arriba. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú. Guayba. Nadie ha hecho ningún ataque con rango, ¿verdad? Que nos... Me alejo por si acaso. Este tribus no va a hacer ni el huevo. Etna, te ha tocado. Quiero matar contigo. Roba la experiencia. Ataque prini. Oh, no. Te la has llevado tú. Has tenido suerte. Has tenido suerte. ¿Pero cuánto durará esa suerte? Esa es la pregunta. Vale, un nivel no ha muerto nadie. Un poquito cansi, ¿no? Pero no se van a terminar los niveles cansinos. Ni de coña. Aún quedan. Fubuki yo, Yukimaru. Juro que voy a reclamar esas hierbas. Zam, no las necesitamos. A lo mejor receto por motivos recreativos. Una vez que tu salud haya vuelto, vengaremos a nuestro clan juntos, Zam. Ya literalmente al final del último capítulo es como, eh, tenemos el elixir. ¿Te acuerdas del elixir? Se va a poner bien. ¿Por qué estamos aquí? Excepto por perder el tiempo un poquito más, vamos, y a lo mejor meter historia del clan destruido. Por cierto, Yukimaru, ¿por qué fue tu clan destruido? Oh, sí, yo también tenía curiosidad por saber eso también. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? Hey, vosotros dos, ¿no es... No es de buena educación para hacer preguntas de ese tipo así de repente? No, todos sois como mi familia ahora. Tampoco hemos compartido tantas, tantas cosas. Te conocemos de hace... Tres capítulos, creo. Ahora es la oportunidad perfecta. Os contaré todo sobre ello, Zam. Ah, con flashback y todo, ok. Mi hermano y yo vivíamos en una... En un pequeño pueblo llamado... Snow Melody, o Melodía de la Nieve. Snow Melody, traducir los nombres es raro. En el norte de Veldime, con otros de nuestro clan Zam. Claro que ese nombre lo han tenido que traducir del japonés también, ya, para empezar. Imagino que se llamaría otra cosa. Aunque era un sitio frío, todo el mundo tenía... Corazones templados, agradables, cálidos, cálidos. Y siempre vivíamos en paz, Zam. Entonces, ¿por qué erais un clan ninja? Si vivíais en paz, mucho, mucho trabajo no tendríais. Pero hace 15 años, cuando solamente tenía 5 años, Zam... Y esto, la primera vez que lo escuché, me resultó muy extraño. Digo, eres un demonio. ¿No se supone que vivís la hostia de tiempo? No deberías tener cientos de años, pero claro. Si vivías en el norte de Veldime, eras humana originalmente, tú también. Solamente te has convertido en demonio ahora. Así que tiene sentido que envejezca, o por lo menos que hasta ahora haya envejecido de forma normal. ¿Hace 15 años, cuando solamente tenía 5 años, Zam? Tampoco padeces muy de 20 años, también te voy a decir, pero vale. Bueno, a lo mejor ha empezado a envejecer también de forma lenta ahora, que ya es demonio. La villa fue atacada. Nuestra gente fue masacrada, pero... El jefe de la villa nos cogió a mí y a mi hermano. Apenas sobrevivimos, Zam. Sí que lo explican. Los ojos de mi hermano fueron... dañados y no ha visto la luz desde entonces, Zam. Que está ciego. Entrenamos duro con el jefe, para que un día podamos vengar a nuestro clan, Zam. Han pasado 15 años desde entonces. Con su último aliento, el jefe nos dio una última misión, Zam. Destruye al Overlord Zenon y vengar a nuestro clan. Sí, no es una misión tampoco muy fácil. Pero para empezar, para empezar no está mal. Así que mi hermano y yo nos fuimos para cumplir nuestra misión. Viajamos por el mundo buscando a Zenon, Zam. Y durante tus viajes, oíste sobre la arena de batalla y nos conociste. ¿Por qué no estabas con tu hermano durante toda la trama esa de la arena de batalla? ¿Por qué os separasteis? Ya veo, así que por eso tenías tanta... Tenías la intención de quitarle... Sí, de arrebatarle la vida a mi padre. Pero el que destruyó vuestro clan fue el Zenon falso, ¿verdad? ¿Por qué asumís que es falso? ¿Asumís que es falso? Porque cuando a Etna le derrotó, fuera de cámara, pero bueno, sabemos que la derrotó. Le derrotó de verdad. La maldición no se levantó. Primero, ¿por qué asumís que se tiene que levantar la maldición cuando lo matéis? Segundo, ¿visteis que el Zenon falso ha vuelto a la vida? ¿No podría ser simplemente el Zenon verdadero que ha vuelto a la vida? ¿Por qué es su poder volver a la vida? Eso parece, Zam. Se ha acabado el flap, a poder haber puesto esto ya. Me pregunto por qué el falso Zenon decidió destruir vuestro clan. Yo tampoco sé eso, Zam. Solamente el falso Zenon lo sabe a ciencia cierta. Parece que tendremos que enfrentarnos a este Zenon falso otra vez. Y pronto, sí, lo que no es falso. Puede que él sea la causa de todo. Interesantísimo, cuéntame más. Vamos a continuar. Dos combates más hasta ver el resultado de si muere la gente o no muere la gente. Más geopaneles. Creo que no hay ni escenas ya, tío. Solamente geopaneles. Es hasta donde alcanza la vista. No se puede entrar y es invencibilidad. Más daño con el elemento de viento. Todo el mundo tiene elemento de viento. Interesante. Y un ataque extra. Esto es peligroso, como ya vimos. Silencio. ¡Ah! Qué combinación más extraña. No pueden hacer ataques especiales, pero el fuego es mejor. Pero no pueden hacer ataques especiales. El elemento agua. O sea, los ataques de hielo son mejores. ¿Por qué el silencio? O sea... Están queriendo hacer... Bueno, pues si atacas aquí con viento, quitas más vida. Pero esta gente no es débil al viento. O si te vienes aquí, atacas con fuego. Pero no puedes atacar con fuego porque no puedes hacer... Porque hay silencio. Lo cual es súper extraño. O alternativamente, podríamos ir a melee y pasar de sus mierdas. Y ya está. Mientras nos carguemos a los tontos del viento y a lo mejor nosotros empecemos atacando por aquí. El viento no afecta a estos, pero coño, 50% más y un ataque extra de nuestro lado sería bueno. También podríamos entrar aquí al medio y reorganizar los geopaneles, pero no se puede. Porque han puesto invencibilidad y no entrada. Es imposible entrar aquí. Técnicamente creo que es posible si encontramos un camino como este que tenga solamente uno de ancho. Pero vamos, no deberíamos poder entrar ahí. No vamos a entrar ahí. Espero. Voy a ir a melee y le van a dar por culo a los magos y a sus elementos. Y ya está. Creo que va a ser la clave de la victoria. Ya veré, espero no arrepentirme. Estos tres son los más peligrosos. Un ataque extra es peligroso. Hombre, también podríamos mover estos paneles fuera. Pero no puedo quitar el del silencio. ¿Dónde está el silencio? Aquí. Y además son transparentes. ¿Se puede hacer alguna geocadena? Hay una geocadena posible, me estoy dando cuenta. Pero esto solamente favorecería a mi enemigo. Ya que el silencio, si yo no voy a usar magos, me la pela. Pero podríamos mover la casilla verde, el geocristal verde, a la zona roja. Y romperlo en la zona roja. Lo cual haría que solamente hubiera zona verde. Pero rompería esto. Por lo tanto, quitaríamos la zona verde y la zona roja a la vez. La única que quedaría sería la zona azul. Y a la zona azul creo que no le puedo hacer nada. La zona azul no tengo forma de manipularla. Pero solamente tiene 50% de elemento de agua. Tienen una buena ventaja, pero por lo menos no atacan dos veces. ¿Merecería la pena? Creo que no. Ya digo, me parece que vamos a ir a lo burro. Y a tomar por saco. Lánzame, por favor. Como siempre, es tu rol. No puedo evitarlo. Una, dos... ¡Oh! Estáis muy cerca unos de otros. Adel, tú te mueves cinco casillas, me parece, ¿verdad? No llego. Necesito una torre de dos personas. Pero la segunda persona tampoco hace falta que lance muy, muy lejos. Hace tiempo que no usamos este ataque. ¡Oh, Dios! Tengo ataque más uno. Se va a cagar la perra. El rugido este del león. ¿Se han cometido errores? ¿La zona está obstruida? Necesito una casilla vacía. A tres de distancia. Y nunca hay tres de distancia en esta posición. ¿Mierda? Edna, tú tenías Asteroid Drop. Asteroid Drop, ¿cuántas casillas me hacen falta delante? Una, dos... Y en la tercera. Tampoco puedo hacer Asteroid Drop en este sitio. Tenemos que matarlos en dos veces. Maldición. Esta puede ser una. Y ahora... Apártate del medio. Vale. Cuando entramos en esta zona nosotros se me atacamos dos veces. O sea que este enemigo está básicamente muerto. Por cierto, el nivel de los enemigos han empezado a escalar sin que nos demos cuenta, ¿eh? 44, 46... 44, 46... Empiezan a subir. Más rápido que antes. Cualquiera puede matar a ese enemigo. Hay un ataque que no hemos visto de la gatica, ¿verdad? Espero que esa zona no sea una complicación. Vale. Vas a lanzar... Tú. Vas a lanzar... ¿Dónde está? Tú. Me salto a los personajes. Aquí estás. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego un, dos... Tres... Cuatro de movimiento. ¿Debería funcionar? Esto debería ser suficiente. Siempre que pueda hacer este ataque. Problemas de altura toda la vez. Y macho, quiero ver ataques nuevos. Ni siquiera ha hecho falta atacar dos veces. Muy bien. Y... Esto del medio va a rotar. Esto del medio va a rotar. De repente el silencio va a estar en otro sitio. El movimiento más uno va a estar en otro sitio. Por eso tiene esta forma tan curiosa. Es verdad. Esto va a rotar. Esto va a rotar seguro. Por lo tanto... Veamos a ver cómo acaba. Pero ellos no se van a mover de ahí. Estoy seguro de ello. Se han cambiado el sitio. Eso no vale de nada. Bueno, sí, pero no. Ahora de repente... Ah, no. Han cambiado el silencio al agua. Vale. Pero han cambiado distinto. Como pensaba que se iban a mover. A ver... Ok. Tampoco pasa nada. Aunque... No, no puedo cambiar el rojo ahora. Podemos... Me gustaría aprovecharme de los ataques más uno. Voy a esperarme hasta que esté en el azul. El ataque más uno. Ah, cambia en super aleatorio. Podría acabar todo en el mismo color. El ataque más uno está en el verde. Bueno, siempre que ataquemos desde fuera... Tampoco es necesario. Vamos para adentro. ¿Quién quiere matar a estos dos? Tiene que ser alguien que pueda hacer ataques en área. Creo que el... Curiosamente, el mago de fuego... Puede que pueda. Esto es un poquito arriesgado. Siempre que sacamos a los magos... Puede liarse parda. Y no está precisamente... No tiene 50% de ataque de fuego extra. Pero ellos tienen debilidad 50%. Además, ataque más uno... Debería ser suficiente. En principio. Me da pereza mover al resto de gente que están por ahí lejos. No por otra cosa. Vamos a ver qué pasa si hacemos así. Cuidado que ellos también te afectan a ti, ¿eh? Tenlo en cuenta. Pero tenemos giga a fuego. Con rango. Y les puedo un par a dos a la vez. Recuerda el silencio. Ellos tienen silencio. Yo no tengo silencio. Me he puesto ahí fuera. Que es el ataque más uno. Ah, no. El silencio está en el rojo. Estoy buscando el ataque más uno. Más que el porcentaje. Porque si fallo, lo vuelven a hacer. Y se mueren. Seguro, vamos. Vale. Ahora. ¿Podemos organizar alguna fiesta aquí de torres? Podemos organizar una fiesta. Adel, ves tú, por favor. Buenas noches señora, buenas noches señora. Vamos a hacerte un Vulcan Blaze que apenas lo hemos usado. Y es un overkill muy fuerte. ¿Tú estás muerta? No lo sabes todavía, pero estás muerta. Podemos ir acercando a la gatica, pero no demasiado para no alertar al enemigo. Aunque no sé si va a llevar. Necesitamos un refuerzo. Bueno, esto es un refuerzo. Ah, perdón, perdón. ¿Quién lanza más de tres casillas? Tú puedes lanzar más de tres casillas. Intenta ayudar a tu gatica. Vámonos. Re que te muerta, vamos. Este ataque sigue siendo muy impresionante. Y bien. Aunque los he visto mejores. ¿Qué has puesto ahí? Ataque más uno, eh. Estoy muy lejos. Va a ser un poco arriesgado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Gatica, ves para allá. Y a ver si puedes hacer el ataque nuevo que no hemos visto, por favor. Nah. Tampoco hay forma de poderle pegar a tres a la vez. Voy a matar a la de arriba. La pregunta ahora que tenemos que hacernos. ¿Cómo vamos a ayudar todos los demás? Entrando y saliendo de la base para poder volver a salir. Para hacer más torres. Más torres es siempre la clave. Esperar que la torre no ha terminado. La torre nunca termina. Donde hay voluntad, hay torre. Problema. Solo mato a un... ¡No! Mierda, ¿cómo hacemos para coger a Adele? Porque Adele sí que tiene un ataque que puede matar a esos dos a la vez. ¿A quién he puesto ahí arriba? A la... La caballera maga. No sé si le he puesto ningún ataque. No sé si ha prendido ningún ataque doble. Pero ya lo veremos. A lo mejor me he pasado con la torre. No hacía falta que fuera tan grande. Definitivamente no va a faltar... Tenemos demasiado... ¿Somos demasiados? Pero te voy a hacer huracanes las que te den. Hemos llegado pero no teníamos el rango después. Tanto para nada. No, Rosalín se nos ha olvidado en la base porque en su lugar le saca a otra que lanza mejor. Rosalín solo lanza tres. En la base está bien. Bueno, habéis conseguido un ataque. Aprovecharlo. Salvo que tengáis el silencio. Espero que tengáis el silencio. Creo que tenían el silencio. Sí, sí, pégame dos veces. Pero creo que tenemos ataques por dos pero silencio. ¡Qué suerte! Porque el ataque la verdad me hubiera podido doler. Ah, no me afecta el fuego. ¡Qué te den! Vale, a lo mejor este ataque es demasiado flojo. ¿No? Buen trabajo equipo. ¡Ah, sí que hay historia! Ok, no, espera. Esto es... Esto cambia un poco la situación. ¿Cuándo te has muerto? ¿Tú otra vez? Maldición para que yo al overlord Zenon sea matado, porque dice matado, por un crío moribundo, Fubuki te mató. Con la técnica esta de mira, hago un torbellino, un tornao de hielo. No era para tanto, hemos visto mejores ataques. No era para tanto, hemos visto mejores ataques. ¿Estás seguro que vas a ser un buen desafío para el jefe final, porque has muerto ya dos veces, no tienes la mejor imagen pública ahora mismo? Aunque... Aunque tuve suerte. Al haber tenido esa oportunidad, es bueno, bufó buena cosa que destruyera el Clan de la Nieve hace 15 años. Xenon, no pretendo ofenderte, pero... Fortalecer la maldición todavía más podría ser peligroso. Seguro que hasta el Gabacho lo mata. Es divertido que lo menciones, porque hay un final alternativo que no vamos a ver, en el que se utiliza solamente al Gabacho para el enfrentamiento del jefe final. Hay otro final alternativo del Gabacho, que no vamos a ver, vamos, paso muy fuerte. Sí, lo sé, pero para recuperarme de esa última batalla no tengo otra elección. Y eso lo descubres por ti mismo, yo qué sé, eso está en GameFAQs, está en la lista de todos los finales. ¿Qué hay? Eso que yo jamás lo he visto el final por mi cuenta, qué demonios, no he usado la rana esa nunca. Drenar todas las amas conciencias podría destruir el delicado balance, los humanos que se convierten en moussos podrían rebelarse. Yo también entiendo eso. Por eso es por lo que voy a limitar la maldición al mínimo, a un mínimo. Si realmente quisiera recuperar todos mis poderes, hubiera drenado todos los recuerdos y la conciencia de los humanos hace mucho tiempo. Entonces, si no has mejorado todavía la maldición, estás muy vivo para estar técnicamente muerto, se supone, ¿no? Volvamos a mi castillo. Tendré que... esconderme hasta que pueda recuperar mis poderes. Aquí no se muere nadie de verdad, excepto vosotros, que os convertiréis en prinis pronto, muy pronto. Pero antes más geopaneles, bien... ¡Oh, mira! Encima con viejos de estos de los geopaneles. 48. Bonitos cofres que seguramente... ¡Oh, Dios! ¿Problema? No, no, no es tanto problema. Tenemos un... Invertir el daño. Paneles de invertir el daño. Lo que quiere decir que... Pegar cura, curar pega. Gracias a Dios tenemos dos curanderas, porque si no... Podría superar este panel básicamente... Cogiendo y levantando y quitando y ya está. No era tan difícil. Pero no tengo suficientemente gente que haga daño curando. Lo que sí que puedo hacer es... ¡Ah, mierda! Está muy lejos. ¿Cuánto rango tienen mis curas? Muy poco, porque no tengo equipado un palo de mago. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Dejarme un segundo. Podría... Lo del mana 100% la verdad es que no está mal. Si te pones encima... Ah, bueno. Mana 100% es que te dan más mana por matar a la gente que está dentro de estas casillas. Podría hacer... Tengo higakura, ¿no? Higakura. Más de 300 deberíamos quitar. Alternativamente... Lo que podría hacer es simplemente coger esto y lanzarlo fuera. Lo cual no me arriesgo, pero vamos a probarlo. Dará experiencia matar a esto, ¿no? Higakurado. Nada de sobra. Vale. Ahora ya... Fuera mecánicas raras, vamos a pegarles. A estos tíos están en el carnet de identidad. No puedo evitar darme cuenta que estáis separados ligeramente de la casilla de salida. Por lo tanto, torres. Roth. Hace mucho que no matas a nadie. No es tan muy alto. Increíble. Pero esto también se podría haber hecho matando o curando, pero no me apetece. La verdad es que tengo más gente que pegan que no que curan. En lo que tiene... Ahora sí, hagamos otra torre y mandémosla por ahí de paseo. Estos enemigos, ¿qué ataques tienen? Por cierto. Giga estrella. Tienen curación también. Y tienen geocambio. Esto solamente funciona en el mundo de los objetos. Para mí. Para ellos, no lo sé. Recuerda usar móviles. No tenemos móviles nuevos. El maná es bueno. El maná es para hacer las peticiones en la asamblea. No nos importa nada para la propia batalla esta. Al principio nos van a pegar con magia de geoestrella. Yo creo que es lo único que pueden hacer. Y estos cofres, la verdad es que no me interesan. Tengo mejor equipación. Me van a dar cosas que ya tengo. ¿Puede que me den móviles? ¿Quién sabe? Hablando de móviles. Bonus. No hay ningún móvil por aquí. Vale. Estoy pensando en cómo hacer la torre. ¿Podemos hacer una torre aquí arriba? Que debería llegar hasta aquí al lado. Lo cual... Se me ocurre quién puede matar a esos. Incluso no hace falta que sea mucha torre si lo hago bien. Pero es que me gusta hacer torres. Tú deberías poder matar a esos dos, ¿verdad? No. Espera, espera, espera. Puede que sí. Puede que sí. Siempre que haga bien el lanzamiento. Blaze Bruce. Nadie cuenta con Blaze Bruce. Es el peor ataque de espada, pero... Eh... En ocasiones tiene sus días. Hablemos de otra gente que pueda atravesar... Para matar a esos. ¿Quién tiene más...? Tú también tienes Blaze Bruce, pero tienes menos ataque físico. 1080. Bastante menos ataque físico. Es que tú también tienes ataque mágico. Es el problema. Vas a dos bandas. Espérate un momento. ¿El perro? ¿Puede? ¿Cuánto lanzas? Tres. Un, dos, tres, cuatro. Necesito gente que lance cuatro. De hecho, necesito gente que lance cinco. Perfecto. O alternativamente, puedo lanzar desde... ¿Desde aquí? Es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Vale, vale. Sé lo que tengo que hacer. Perrete. Literalmente el mismo ataque, pero en versión perro. Uh, no fíjate cuánto ataque tienes. No del todo lo suficiente. Pero bueno, solo queda un viejales. No creo que pase demasiado. Vale. Hablemos de vosotros dos. Esto podría ser... Esto podría ser... Adele ya lo hemos usado para lanzar. A lo mejor no lo he pensado bien, porque tiene rango para matar a estos dos. Etna. O bien magia. Les afecta viento y hielo, solo uno de cada. Es un problema. Etna. El problema de Etna es que nunca me acuerdo bien. No sé calcular bien el rango de... De sexy beam, porque es el único ataque que no le hace falta... Que puede matar a esos dos, yo creo. Y no le hace falta tener ninguna casilla libre por ahí a los lados. Ni por detrás, ni nada raro. Tú lanzas tres. ¿A qué estoy pensando? Si tengo a este. A ver. Dejarme calcular una cosa un segundo, por favor. Esta casilla... Esa... Una, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Creo que tengo que poner a Etna aquí, para que funcione la técnica. Vale. Si todo va bien... A lo mejor he hecho demasiada torre de nuevo. Me voy a tener que mover. Sexy beam. Perfecto. Lo de mana sería bueno para farmear, sí. Pero este nivel es muy complicado. Creerme, hay niveles para farmear mana mejores. Y el mana no va a ser lo que nos va a limitar. Nos va a limitar la experiencia mejor que eso. ¿No se han muerto? Sí se han muerto. Ignorar lo que he dicho. Sí se han muerto. Bueno, queda a ver si el perro aguanta un ataque. Debería. De sobra. Mega... Ni siquiera has hecho giga estrella. ¿Tienes giga estrella o crees que no he visto tus ataques? La verdad es que no suelo ver tus ataques. Pero te ha tocado ataque perruno el otro. Que es más bonito. Buen chico. La verdad es que este ataque quita más. Pero claro, no puedo pegarle a los dos. Sí que hay historia. ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Se ha vuelto más fuerte la maldición del Overlord Zenon otra vez? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso parece! ¿Qué, cariño? Lo siento, cariño. Creo que esta vez me he quedado yo atrapado en el grano. Que si te acuerdas, es justo lo que dijo el grano la última vez. Ojalá estuvieras tú en mi lugar. Me encantan las tetas. ¡Oh, sí! ¿Lo ves? Yo soy tu auténtico marido. Ah, lo que sea. Por lo menos tu cuerpo ahora tiene más personalidad. De todas formas, parece que la maldición del Overlord Zenon se está volviendo más fuerte más a menudo. ¿Qué nos va a pasar? La maldición del Overlord Zenon. ¿Qué ocurre? Bueno, sobre los padres de Adel. Creo que tienen algo que ver con la maldición. Que sí, que ya lo hemos pillado. Que sí, lo hemos... Ok. De todas formas, estuve pensando. Aunque, ¿cuál es...? ¿Con qué edad juega este juego la gente por primera vez? Porque ya digo, ¿qué clasificación de edades tiene que ser? Pero me doy cuenta que en los juegos así, estética, anime y todo el rollo... Siempre es una cosa que me quejo mucho. Que la sutileza brilla por su ausencia. Pero si lo piensas... A lo mejor para el público más joven es necesario. ¿De verdad, cuando te quieren dejar claro una cosa... Insistir varias veces en ello? Porque a lo mejor... La primera vez estás jugando así... Sí, están hablando... Mira qué divertido lo que está ocurriendo. Pero no te... Mientras tanto, el juego... Las cosas que te están intentando contar... Entran por un oído y salen por el otro. Depende de a qué ciertas edades. Y a lo mejor insisten más en ello por eso. ¿Puede ser? Aunque un juego estratégico tampoco es para muy pequeños. No sé. Pero a lo mejor simplemente es una manía que han cogido. Es imposible librarse de ella ya. Tienes que, ya digo... Hacer lo que tengo 12 años y esto es profundo. Porque si no, no lo entiendo. Porque ya digo, es como que sí, que sí, que sí. Lo de los padres... Ya lo he pillado. Hace rato que lo había pillado ya. Pero vale. Ok, ok. Sí, sí, continúa. Eso parece bastante importante. De todas formas, nos estamos llegando... Nos estamos acercando al último episodio, así que... Adelante, dilo de una vez. Oh, sí. Dios bendiga al reino de las tetas. ¿Estás bien? ¿El juego tenía Peggy 12? A lo mejor con 12 años yo no hubiera jugado a esto. No lo sé, no. No, con 12 años mucho juego de estrategia no jugaba, yo creo, ¿no? Hombre, a la Age of Empires 2 tal vez sí jugaba ya. A lo mejor no con 12, 13 o 14... No lo sé, no lo sé. Ok. Bueno, 12 ya empiezas a tener algún pensamiento de vez en cuando, entre estupor y estupor, pero... Pero bueno. Ok, lo siento, ese... Ese arrebato me ha hecho olvidarlo. Ja, 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 ja. Que ya estamos llegando al final, de verdad. Que lo cuentes, que no pasa nada. Banzai, Banzai. Oh, sí, oh, sí. Ok, gracias. Padre... Lo que sea. Vamos a... Elegir resultado de la predicción, porque definitivamente no ha muerto nadie en estas tres batallas, gracias a Dios. Ahora, espero que sean seis capítulos hoy, no ocho, porque ocho va a ser mucho, pero definitivamente los dos últimos capítulos estoy casi seguro que son ocho peleas. Son más largos. Y cuando digo creo, digo... A lo mejor me lo he inventado, a lo mejor lo recuerdo mal, es muy posible, pero siempre los últimos capítulos suelen durar más. Vamos a iniciar una segunda predicción. Que va a ser si va a morir alguien en lo que queda de hoy. Y la primera votación, yo digo, no ha muerto nadie, buen trabajo. ¿Pero morirá alguien ahora? Eso es la pregunta. Ya no voy a poner tres combates, porque no sé si son tres combates los que quedan. O a lo mejor quedan cinco, o sea que a lo mejor el riesgo es ligeramente mayor. ¿Y votar? ¿Cuánta gente va a morir? Muchos, la respuesta es muchos, efectivamente. Vamos para allá. Todos muertos. Sigue curándote aunque no haga falta. Pero más geopaneles, no puedo esperar. Bien... No, no hay historia. Solo geopaneles. Gracias. Ah, mierda, verticalidad. No se puede entrar por aquí, no se puede entrar por aquí. No se puede entrar. Me van a campear, es lo que me estás queriendo decir, ¿no? Ah, encima 50% de bonificación. Eh, maga de estrella. Y magos de estrella. Y el geomamón este. Qué cansinos que sois, no me lo puedo yo de creer. ¿Dónde podemos romper no entrar al rojo? Aquí. Esto es una torre que no... Esto me está queriendo decir que haga torres, ¿verdad? Las torres son la respuesta. Tengo que romper primero esta para poder entrar aquí, para poder romper esta, para poder entrar aquí, para poder romper esta. Si eso lo he entendido. El problema es cómo venimos para acá. El problema de altura va a ser un gran problema. No sé si puedo hacerle yo, por ejemplo, mago de viento cosas. Creo que la altura me va a fastidiar. Lo bueno de las magias es que suelen tener pocos problemas de altura. Eventualmente los acaban teniendo. El problema es que no sé si va a ser suficiente. 866. Es bastante vida. Y solo tengo mega viento, no giga viento. Probemos. ¡Oh, guau! Perfecto, bien, bien, bien. Vale, más o menos 1000 tenemos de ataque. Eso está bien, eso está bien. Siempre que tengan debilidad. Y no tengan este 50% de base, de estadísticas base. Porque por mucho que le vaya a afectar hasta el hielo, pensar que tiene 500 de resistencia más 50%. Vaya. ¿Cuáles han sido los resultados de la votación? No me he dado cuenta. Tú también tendrás bastante rango de ataque. No me voy a poder acercar mucho. Recibo un mega estrellazo en el culo. Y 500 de estadística no está mal, de inteligencia. Bueno, bueno, bueno. No quiero morir ahora, la verdad. Ahora. Ah, ya veremos. Una pregunta. Tú tienes mucha movilidad. No lo suficiente como para subir aquí arriba. Hay un hueco. Tú tienes mucho lanzamiento. Necesito experimentar. Estoy casi seguro que la altura va a ser un grandísimo problema, pero... Si pudiera llegar hasta aquí... No podemos lanzar aquí arriba. No podemos lanzar aquí arriba. ¿Y desde aquí que estamos un poquito más alto? ¡Oh! Esto abre posibilidades. Ay, qué lástima no poder llegar con este ataque para allá. No puedo atravesar tampoco. ¿Cuánta vida tiene el cristalito? Bueno, no pasa nada. Se puede hacer. Vale. Vale. Esto primero me abre posibilidades de hacer torre por aquí y lanzar hasta aquí arriba. O sea, que no me preocupa. Lo que necesito es que tú mueras. El problema es que entonces estamos dentro del rango tuyo. Las gallinas que entran por las que salen. Alguien va a recibir un rayo... Me parece a mí. Oye, el perro, como ya hemos dicho, tiene mucha movilidad, ¿no? No podrás subir ahí arriba. No, pero mira hasta dónde puede llegar el mamón. Oye, qué cosas. Eso me abre posibilidades de incluso intentar ir a romper esto. Estoy siguiendo un orden un poco extraño, pero dejarme. Sé lo que me hago. Uf, vamos a meter al perro en zona de combate. Un poquito precaria. Incluso ahora estamos dentro del rango el perro de las arqueras que están abajo. Aunque como están abajo no sé si la altura será un problema para ellas. Y tuyo también. Que tienes nivel 50. Con 50% de bonificaciones estadísticas. Y no tengo mucha resistencia. Vaya. Vaya, vaya. Vaya. Qué interesante. No hemos sacado a la artillería. Tenemos a gente tocha y cheta. Que también se mueve relativamente bien. Si alguien puede resistir quedarse en medio de la zona de combate es Adel. Y me quedan dos unidades por sacar. Y con dos unidades tengo que llegar hasta aquí arriba para matarte a ti. Tú tienes que morir. O ser desplazada. Que es otra opción. Para que no estés en la casilla de 50. Me sirve. Adel se va a quedar aquí para estar más cerca de los enemigos para ver si van a por él. Tú estás muerto. No lo sabes todavía pero estás muerto. Y ahora el problema es que toda mi gente que lanza bien la he usado. Eso es otro problema. Y llegar aquí no os costó. De hecho estoy en la única casilla que puede llegar aquí bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Solamente tú lanzas seis. Podría haberte usado para lanzarte aquí dentro. ¡Qué poca resistencia a magias! Rozalín debería poder llegar a disparar desde lejos. El problema es la altura. Esto definitivamente está demasiado alto. Vale. ¿Cómo lo hago? Espera. Edna. ¡Oh! Un momento. Esto me abre posibilidades con las que no había contado. Y te digo más. Tú. Lanza a Edna. Al revés, al revés. Siempre que aterricemos en frente suyo. Y es que hace falta que esté súper enfrente. ¿Dónde estoy? ¿Me cago en...? No, es justo donde no quería caer. No lo puedo creer. Lo único que voy a poder hacer es un Pliny Raid que no es el mejor ataque de Edna, pero por lo menos es algo. Y como no puedo sacar a nadie más, pues que sea lo que Dios quiera. Hay gente en posiciones comprometidas. ¡Hostia! Solo 66 por cada golpe. Tiene buena defensa con el 50% de estadísticas. Va a morir, pero... ¿Se va a quedar cerca de no morir? Puede que Edna no mate a su objetivo. Ya que este es el mejor ataque de Adela ahora mismo y este es el peor ataque de Edna ahora mismo. Y Adela tiene más ataque. 9, 2, 9. Uf, por los pelos. Está bien, está bien. Ha estado cerca, pero los dos personajes más chungos salvo tú... Perro ha resistido. Si sale Nick, quiere decir que ha resistido el ataque y le quitan menos. Guay. Bien, perfecto, fantástico, maravilloso. Vamos a vivir, vamos a vivir. Nunca, nunca dudé. El perro se ha quedado ligeramente más de media vida. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que el perro está en una zona buena para no puedes llegar. Pero poco te tiene que faltar, macho. Menuda escalada mortal hay que hacer aquí. Sacrificar a Adela para que lance al perro. ¿Y luego dejar al perro en la peor posición jamás vista por la humanidad? Ya lo creo que sí. A por ello, perro. Sabemos que puedes. Oye, ¿y por qué no curo a ese perro? No por nada. No, pero de todas formas... Es mentira todo esto. Esto es falsa... Estoy provocando tensión cuando no hay tensión. Porque el perro no se ha movido. Hasta luego, maricarmen. Nos vemos en los bares. Uy, adiós perro. Etna. Aquí abajo están... Pensaba que estaban más apelotonados. No te voy a mentir. Así que están en una posición muy mala también. Pero yo que sé. Haz Prini Ray. No llega ni el Prini Ray. Tiene que haber algo que podamos hacer para llegar a atacar a alguien importante. Adel, ves tú que yo me canso. A llamar la atención, ala. Por listo. Vosotros vengaros de la gente que realmente no os ha pegado. Pero da igual vengaros. Qué malas posiciones para hacer cualquier ataque especial. Por favor, esto no sé si va a matarlo. Alguien tiene que morir. O tal vez no. Esto es malo. Porque pueden atacarte cuatro personas distintas. Uno. Uno de vida. Luego morís y me lloráis. Y ¿sabéis qué? Ya no tengo ningún tipo de... Ya me da igual. No me compadezco absolutamente nada. La culpa es vuestra. Por moriros. Le afecta el fuego pero me da igual. Tengo giga estrella. No llega la giga estrella. Sí llega la giga estrella. Uno de vida. ¿En serio? ¿Sabes qué? Eh... No. Da igual. Tú tienes que poder llegar, ¿verdad? Ataque normalito. Alguien que la mate. Entonces solamente quedan vivos. Una, dos, tres, cuatro arqueras. Y un mamarracho. Debería romper el panel este del... Del... Mejorar el enemigo, la verdad. Eh... Y aparte podríamos hacer... Un lanzamiento de equipo de hachas por aquí a lo mejor. Demasiado alto. Con que llegue a cualquier plataforma excepto a esa. Me vale. Eh... No vamos a poder llegar para ayudar. Está solo Adele por ahí con Etna. Pero... Confío en que... 600 de resistencia... 400 de resistencia. Menos resistencia de la que pensaba. Y 1000 de vida aproximadamente. Sea suficiente para no morir. Pero un poquito de ayuda no hubiera estado mal. ¿Qué haces? Se ha venido para acá. No me lo esperaba. Perro, huye. Nah. Da igual. Camperismo máximo me da exactamente lo mismo. No tanto. Puto viejo. Nubarrón al viejo. Nubarrón al viejo. Ahora mismo todos. Véngate, perro. Creo que se va a morir. Míralo. Buen chico. Dame la patita. Y estas puñeteras camper no me van a dejar... No se van a mover del sitio. Nunca podremos hacer este ataque. Están en las esquinas siempre. Este lo puedo hacer. ¿Qué más podemos hacer? Muerta, muerta. Me gustaría hacer algún ataque distinto. Pero que le den. Si subo Vulcan Blade luego quita más. O sea que esto estará más cheto cada vez. Tú puedes lanzar. Tú puedes campear. Pero a lo mejor no matas a nadie. Nos faltan dos arqueras. Esto es demasiado tridimensional. No lo entiendo. ¿Crees que llegas? Demasiado alto. No es suficiente. Si tuviéramos solamente... Si tuviéramos... Boomerang creo que llegaba. Lo cual me recuerda. No sé si está a la distancia del Boomerang. Pero espero que sí. ¿Boomerang? Perfecto. Oh, Dios mío. 41% de puntería. Hay un problema. Los Boomerangs es que quitan puntería. Las hachas quitan puntería. Así que esto no va a acertar lo más seguro. Pero bueno. Estáis también en sitios bastante malos. No os voy a mentir. Hemos acabado todos. Cada uno en su pueblo. A ti te estamos pegando ya. Nos falta pegarle a... Esta de aquí adelante. Y esto es todo lo que vamos a hacer porque... ¿Tú qué vas a hacer? Mirar. Si no puedes subir las escaleras, macho. Vuelvete a casa. Vuelvete a casa. La movilidad no está contigo. ¿Cuáles son las formas de subir el bonus? Hacer combos. O sea, mucha gente pega al mismo enemigo. Y hacer ataques múltiples. Mucha gente está al lado del que pega y se unen al ataque. O... Haciendo geocadenas. Matar geopaneles, vamos. El Boomerang ha acertado, sorprendentemente. No lo puedo creer. Pero creo que nos ha muerto. Nunca lo sabremos. Puede que sí, puede que no. ¡No! Ha sobrevivido la del Boomerang. Increíble. No me lo esperaba. ¿Cuánta vida? 67. Intento hacer otro Boomerang. Esta vez seguro que falla, ya verás. No me lo puedo creer. No te lo crees ni tú. Estaba pensando en a quién le iba a dar la experiencia de esta muerte. Porque tú ibas a fallar. Pero no. ¡Qué mamón! Esta ha estado un poquito más cerca, pero el perro aguanta el rayo como na. No os preocupéis. ¿Sabes? Debería guardar discoteca. Hay teletransporte. Ah, estos resisten fuego, resisten fuego, resisten fuego. Nivel 50 y cada uno de un color. Uno de ellos se teletransporta. Uno de ellos, nada. Pero seguro que esto cambia también de sitio cada vez. Es muy posible que haya una geocadena para hacer por aquí. No, porque el rojo está en rojo. El amarillo está en verde, sin embargo. Pero el celeste está en celeste. Tú estás también. ¿Hay posible geocadena aquí? Ninguno de ellos se va a poder convertir en rojo. No va a ser una geocadena completa jamás. Así que no me voy a preocupar. Tenemos que matar a un dragón. Que tiene bonificación enemiga 50%. Es el más peligroso. El resto, realmente, ellos mismos no tienen ninguna bonificación rara. Lo único, vamos a ver la lista, que va a ser más fácil. Ah, ¿hay alguien en rojo? No hay nadie en rojo. En rojo da defensa. O sea, si terminamos turno en rojo o terminamos turno en azul, tenemos ataque extra. O defensa extra. Y eso es bueno. Y lo más seguro que tampoco ellos se puedan poner encima de eso. Alternativamente. Hay una forma de hacer las cosas. Que puede ser buena o puede ser extremadamente mala. Así que, por lo tanto, lo voy a hacer. A ver quién adivina qué es lo que vamos a hacer. ¡Hostias! Me gustaría aprovechar este ataque 50%. Pero, ¿y lo divertido que va a ser que nos pongamos en teletransporte aleatorio? Ahora, es muy seguro que las casillas vayan a cambiar de posición. Pero voy a hacer esto nada más que por los memes. A ver dónde aterrizamos. La gente que por casualidad esté primeros en la lista. Felicidades. Vais a atacar. Torres. Son torres. Siempre son torres. La respuesta a todo siempre son torres. Si esto fuera Disgaea 1, nos darían los cuerdos recolores por haberlos matado. Pero como es Disgaea 2, tenemos que subir de todas formas a la clase dragón para desbloquear esas cosas. Estás muy lejos. No puedes participar en la... Perdón. Es que me he equivocado. Adele tiene que ser el último en coger. ¿Qué estoy haciendo? Puedes participar en la torre. Has tenido suerte. El perro, sin embargo, no va a poder participar porque tiene que ser... Los musos tienen que ser los últimos de arriba. Así que no van a poder participar, me temo. Una lástima, una lástima. Nos quedan dos personas por sacar. Felicidades. No llegas. Lo siento. Felicidades. Vamos a matarlos uno a uno. ¿De qué manera? De la única manera. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos toda la noche es Pinky, joder. ¡Torres! Y ahora nos teletransportaremos y a ver si aterrizamos en el rango de otro y lo matamos. ¡Esa va a ser la clave! Mierda, sabía que se iban a mover. ¿Seguimos teletransportándonos? No. Esto va a ser un poco incómodo. Sobre todo si el daño aliado aterriza en la casilla en la que acabamos. Ahora es cuando viene el problema. Si queremos matar en este mismo turno, Adele tiene que dejar de ser la base de la torre. Por lo tanto, no va a participar en la torre. Por lo tanto, perdemos bastante daño. La parte buena es que aquí hay ataque 50%, que si no, no hubiéramos matado a este enemigo a lo mejor. Ahora. Teletransporte. Quién sabe si podemos volver a coger con Adele a la torre de nuevo. Me voy a poner teletransporte yo también a ver dónde aterrizamos, pero me gustaría volver a integrar a Adele en esta torre. ¡Oh, oh! Eso es un problema. Mierda. Adele está en cuenca. Tienes ataque extra, ¿verdad? Qué mamoncial. No pasa nada. Este ataque es de fuego. Este ataque es de fuego. No puedo hacerlo. Problemas de altura, por supuesto. Esto puede que no lo mate. También está en altura. El problema es de altura. Todos tus ataques son... Tío, veste la mierda de él. ¿Algún ataque tiene que poder impactar? Todo tiene problemas de altura. Pamear y no echar gota. Tiene el ataque más 50%. Por lo tanto, te va a devolver un buen mordisco. Pero tú te lo has buscado por no poder hacer ataques buenos. Nosotros, mientras tanto, vamos a tener suerte, pero... Los ladrones... Van a la oficina, pero por otra parte... Tiene bonificación 50%. Nosotros no tenemos ataque 50%. Tenemos lo que se llama en el negocio un problema. 2147 de vida. Con 521 de defensa. Con 50% de estadísticas mejoradas. Esto es un problema. No sé si tenemos el fuste necesario para la victoria. Vamos a ver. 2000 no sé cuánto de vida. No, no lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. 23. Y no nos transportamos hasta que llega su turno. Y mi único ataque con distancia de Adele usa fuego. Y ni siquiera llega. Problema. Tiene bonificación 50%. Nos va a pegar con más ataque todavía. La única esperanza que tenemos es que el ataque de fuego que nos ha hecho a lo mejor tenga problemas de altura por estar nosotros encima suyo. Pero no estoy seguro de ello. No confío en ello para nada. Y por una casilla no puedo llegar hasta la base porque llegar a la base reinicia el movimiento. Por una casilla. Esto ha sido mala suerte. Muy mala suerte. Rápido. Usa el móvil. Axel, contamos contigo. Este es Axel, el héroe oscuro. ¿Cómo has conseguido este número? Rescatarte está bien. Pero bueno. El héroe siempre llega justo. No estás muy lejos. No vayas a por ese. Ves a por el otro a distraerle. Era literalmente mi única esperanza. A lo mejor conseguir distraer con Axel. Ya he usado objeto. No puedo coger y lanzarle. A ver si se acerca al enemigo. Música. Puedo intentar llamar la atención. Es mi única papeleta. Es muy posible que mueras, como siempre, por ser ladrona. Yo dije. ¿Eres ladrona? Tú sabrás. El quien avisa no es traidor. Problemas de altura, por favor. Problemas de altura. Ir a por Axel. Esta vez más con puños. No ha atacado. Problemas de altura, seguramente. Madre mía. Estamos en daño aliado 20%. De todas formas, al terminar este turno, vamos a morir. Bien. Por lo tanto, yo tengo que matar a este en un turno. Está en ventaja enemiga 50% también. Espera. Tiene que haber alguna solución. Si sacrifico... ¿Dónde está ese daño 50%...? Hay que eliminar ese daño 20%. El daño 20% aliado me está reventando vivo. Aquí está. Muy lejos. Hay un problema, porque hay una esperanza. O bien utilizo mi torre para que la persona que está arriba... El mago de fuego rompa el mago de fuego rompa el 20% de daño aliado. Pero en cuyo caso dejamos a la ladrona aquí, al desnudo. Y podría morir. Es la única forma de hacerlo. Si no, morimos. Dejarme hacer una cosa antes. Necesito un ataque que no sea de fuego, que tenga algo de rango. Porque no puedo aterrizar en esta casilla. Adel puede matar a este enemigo. Hombre, también podemos intentar matar a este dragón. Pero este dragón, de nuevo, está en bonificación 50%. La torre va a ser más pequeña. Por lo tanto, vamos a repartir menos daño en esa torre. Así que mi mejor posibilidad es librarme de esta cristal. Porque es el más tocahuevos. Ya que me quita vida de gratis. Con Adel, matar al dragón. Pero mis ataques de rango... Tienen un problema. Tenemos. Swar in Fire. Fuego. No se muere el dragón. Lions Roar. No, perdón. Lions Roar sí funciona. Vale, este es mi plan, entonces. No contaba con el ataque diagonal. El ataque diagonal me salvó. La ladrona va a estar además aquí alejada. No creo que tenga mucho problema. 123 de vida. ¿Cuánta vida te va a quitar en la geocadena? No estaba contando con la geocadena. Eh, que es lo peor que puede pasar. Si llegamos aquí podemos atacar a esto desde aquí. Si no te quita 123 de vida, vives. Si no... 91. Perfecto. Vale, hola. Puede que se dé el transporte. Puede que mate a Axel. A nadie le importa. Literalmente 32 de vida. Todo eso por no matar a la gente y dejarlo a uno de vida. ¿A quién se le ocurre? Todas las veces. Algún día... Vais a tener que morir para aprender que hay que quitarle ese último pizcajo al personal. Por favor. Que no se puede ser tan así. Madre de Dios. Puede que hasta sobreviva Axel. Aunque cuida con los contraataques. Por los pelos. Ahora cada uno está en su casa. Hola, ¿te afecta el hielo? Dime que hay un ataque 50% por aquí, por favor. Oh. Si insistes... Oh Dios mío, ladrona, sal de ahí. Como siempre... No llegamos a la casilla que necesitaríamos llegar. Pero a lo mejor se muere. Todas las veces de mi house nunca dudé. Jamás sospeches. Jamás, jamás tuve dudas de que lo fuéramos a conseguir sin morir. Estaba claro. Si supierais... Lo absolutamente inútil que ha sido esto. Pero vale, vamos para allá. Felicidades, podéis vivir un día más. Continuemos en la torre. Oh Dios mío. Eh, ni siquiera había historia. Bonito palo de Prini. A ver si hay alguno raro. No. Si son raro son verdes y de otros colores. Ah, a ti no te afecta el fuego. A ti no te afecta el viento. A ti no te afectan los ataques no elementales, por cierto. Siempre que el ataque sea especial y no tenga tipo de atributo, no le afectan. Están tirando de debilidades elementales estos mapas, estos puzles. No se puede entrar aquí. No importa. Tenemos rango. Tienen invencibilidad, pero también tiene el transporte. Esto va de elementos, estos puzles. Tenemos que llegar hasta aquí atrás. Tenemos que... Nos van a fastidiar por el camino. Me da igual. El dragón blanco es bonito, efectivamente, pero el dragón blanco se muere con fuego. Bastante fácil, arde como la yesca. Bueno, no sé si te afecta el fuego particular, ¿no? La verdad es que te afecta más el viento. Tendría que aprovechar yo los elementos para matar a la gente que está aquí fuera. Por suerte no son débiles al elemento que son fuertes, así que no me confundiré. El problema es la invencibilidad. Y hay que venir hasta aquí en medio para poder quitarlo. Vale. A ver, como siempre hay dos formas de solucionar esto. Podemos librarnos de los enemigos de fuera, resistir los ataques de los enemigos que están aquí dentro. O... ¡Eh! ¡La invencibilidad está aquí! ¡Esto es el teletransporte! ¡Oh! O intentar llegar hasta aquí fuera y luego irnos encargando de los enemigos uno por uno o dos por dos. El problema es que es muy complicado que podamos hacer esto sin recibir golpes. Pero si sacamos a nuestros mejores lanzadores... Creo que con una torre de tres podemos llegar. ¿Cuánta vida? ¡No, no! La vida no. Tenemos que llegar a quitar esto. Vale, vale. Espera, espera, espera. ¡Ladrona! ¡Saquemos té! Todavía no has muerto. Tienes que morir. Hay que buscar formas de que mueras. Pero tú eres la que tiene más movilidad. Para poder quitar esto de aquí. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué te he dejado encerrada? No lo sé. Pero ya no son invencibles. ¡Ah! Que han puesto dos de invencibilidad. ¡Qué graciosos! Pues, hombre, he llegado de sobra utilizando a la gente que más lanza con la que más se mueve. Podríamos replicarlo con gente que también lanza bien, pero no tanto. Movimiento 6. No puedes coger cosas, me temo. Movimiento 6. Sé que puedes lanzar. Confía en ti mismo. Gracias. Y esta vez vamos a hacerlo bien. Y vamos a lanzar esto dos casillas más para allá. Para podernos mover aquí, coger y lanzar de nuevo hacia aquí atrás para poder salir de aquí. Si no, nos quedamos encerrados. Y no puedo romper esto porque es literalmente invencible el cristal en sí mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en un sitio... Hola. Adel. Háblame de... Sword in Fire. No llegamos a pegarle al perrito. Sí llegamos a pegarle al perro, pero hay un pequeño problema. Que también llegamos a pegarle al aliado. Eso es un problema. A ver, un momento. Lo más preocupante van a ser los ataques mágicos del medio, ¿no? Ha llegado el momento... ...de sacar a los magos. ¿Y si se mueren es solo culpa suya? ¿Dónde estáis? Ataque Gigafuego. ¿Tú? Te afecta. Muere. Te afecta el fuego también. Me preocupa más la maga de viento porque puede apuntar a nuestras debilidades. Esto es ataque en general. ¿Qué más? Podemos hacer fuego aquí también. Ataque te afecta al no viento. Y resistes al hielo. ¿Por qué a todo el mundo de la base le afecta el fuego? Ok, Adel. Técnicamente tú tienes ataques de fuegos decentes. Pero tienes poco rango. Por el hecho... ¿Ves? Tengo Gigafuego. Pero tengo poco rango porque no utilizo palo. Utilizo espada. Los palos de mago te dan rango. Swarling Fire, pero desde este lado. Swarling Fire desde este lado. Vale. Y para terminar... Para terminar... A este tío no le puedo pegar con daño no elemental. O sea que no le puedo disparar. Si hago especiales. Pero a ti sí. Te puedo disparar. Ok. Eso ha estado bien. Al dragón le afecta el viento. Ya, el dragón está muy lejos. Ah, el dragón este de aquí abajo. O el perrete dragón volador blanco. Decir dragón blanco, pues no pienso que decís el dragón. Y digo, no, el dragón está en su casa tomándose un café. ¿Qué decís? El problema es que solo tengo megaviento, macho. No es gigaviento que es más... Te reiniciamos demasiado pronto. Si hubiera seguido siendo mago de viento tendrías gigaviento. Pero bueno, eso es todo, eso es todo. Eso es todo, amigos. A ver si llegan a pegarle a la gente de mi lado. No se ha muerto, ¿ves? Megaviento. Uh, rango. Ay, qué fresco. 3-3-1. No está mal, pero no es un bol de especial K. Vale. No puedo pegarte contigo porque no hago elemento. Sin embargo... Ah, necesito un hueco activo. Nada. Tenemos que empezar a pensar en cómo llegar hasta el final. Tenemos que empezar a salir de aquí, pero no sé si me he quedado el descubierto para este enemigo. Espero que no. ¡Hola! ¿Cómo tú por aquí? Siempre tiene que teletransportarse gente a los peores sitios con la ladrona. ¿Te afectaba el fuego? Me has dicho, ¿no? Qué interesante. Cuéntame más. Róbale... Nah, el palo de Prínil... O sea, la verdad es que está chulo, pero... Pero tenemos mejores palos. El palo de Prínil lo venden en las tiendas también. Lo podía haber comprado, pero no lo compré. Hacer ataques elementales. Bueno, pues probemos otro megaviento definitivamente, no gigaviento. Tenemos cuatro de rango de tanto usarlo porque la gente es débil al viento, y sin embargo, no tener gigaviento. Vale. Hablemos de... Ha llegado ese momento que todo el mundo estaba esperando. Hablemos de torres. Mira, Rosalín, no te ofendas, pero no vales para hacer torres. Para estar arriba de las torres y a lo mejor tener rango puede, pero para... Ah, percepción de profundidad. Qué raro, no llego. Empezó avanzando. Eh... ¿Quién facilita más las torres? ¿Quién lanza cuatro por lo menos...? ¿Cómo has salido? ¿Hace tiempo, creo? Uy, qué bien. Arreando. ¡Buenas! Ups. Ataque normalito. Vale. Para el siguiente turno lo tenemos todo preparado. Vamos para allá. Solo queda matar a dos mamarrachos, creo. ¿Que vienen por ahí? Uh... Eso puede envenenar, creo. Parece que no me han envenenado. ¿Sabías que se puede atacar con el tío de la lanza que se dedica a lanzar a la gente? Difícil de creer. Puede, pero se puede. Aunque no os lo creáis. Es raro verlo. Eh, estoy estorbando al otro ataque. Un segundo. No se puede atacar con estos, quería decir. Esa no te afecta el fuego, ¿verdad? Porque he dejado de él siempre a la gente que no le afecta el fuego. Ah, tú sigues encerrada. Intenta salir uno de estos días. ¡Bumerán con cero puntería! No, gracias. Uf. Podemos hacer... Podemos hacer rey de las bestias... Muy lejos. Carga del tigre... Carga del tigre. Y con esto y un bizcocho... Joder, las hachas quitan, ¿eh? ¡Fácil! También. Nunca dudé. Nivel 20 de rango, ¿eh? Las cosas puede que empiecen a costar ligeramente más. ¿Cuánta gente apostó por qué, por cierto? No llega a estar mitad y mitad. La mayoría de la gente ha votado a que no va a morir nadie, aunque es 60-40, digamos. Eso es muy interesante. Muy, muy, muy interesante. No me acuerdo si he guardado, pero... Vamos a guardar. Ah, hay historia para empezar. ¿Es este el momento? Es este el momento. ¿Qué es esto, Zam? Siento una... Poderosa fuerza oscura, Zam. ¿Quién sabía que era lo que tocaba esto ya? Porque lo he estado anticipando un par de días para decir... ¡Ah, cuidado, que vamos a morir! ¡Uy, vuestras sardinas! Pero era todo mentira, porque el momento era ahora. ¿Es el falso Zenon? Ojalá. ¿Qué más quisieras? Ahí está. Ha llegado. Buen trabajo. Decidle a vuestras sardinas. Esa estúpida risa. ¿Por qué está él aquí? Y viene con la música. Y efectos especiales. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué hemos venido aquí? Su gráfico ha cambiado bastante cuando no está en HD. ¿Tienes alguna idea de lo difícil que ha sido encontrarte, Etna? ¡Hola, príncipe! ¿Dónde crees que vas? ¿O en qué...? ¿A dónde te vas pensando que puedes crear problemas sin mi consentimiento? ¿Qué clase de sirviente eres? ¿Es este el tipo que decías que querías matar y matar y matar? Es el estúpido overlord que... Solía... Al que solía servir el príncipe Laharl. ¿Qué bueno que tenemos hoy luna roja? Pues la verdad es que sí. No me acordaba de la luna roja porque me iba a reír más que Laharl. Yo sabiendo que venía esto no podía... Estaba esperándolo. ¿Sabéis qué ocurre, no? Que solo tenemos tres prínis que poder sacrificar. Para que no mueran y tener que reencarnar a gente de forma obligatoria. Es una de estas partidas, como la de Etna, digamos, que hay que perder. O sea, puedes ganarla, pero si la ganas hay un final malo. Igual que con la de Etna. Y aquí tenemos a otro bicho raro. Ahora pedimos voluntarios, no os preocupéis. Pero va a haber gente que de verdad va a tener que ser reencarnado, quieran o no. ¿Qué estás haciendo aquí de todas formas? Deberíamos cancelar esta luna roja. No vale. Laharl tiene que cobrarse muchos cadáveres porque sí. ¿Tienes alguna idea de lo mucho que te he echado de menos? O que te hemos echado de menos, por cierto, en plural. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tienes alguna idea de lo mucho que te hemos echado de menos? No teníamos a nadie que cocine, limpie o haga la colada. Incluso te llevaste a todos los prinis. Mi castillo es un desastre. Y aquí estás jugando con ellos. Esto es... Es un alboroto. Es imperdonable. Saneme se ofrece voluntario, obvio. Buen trabajo. Príncipe, ya no soy tu sirviente. He venido aquí por mi cuenta y me he convertido en un overlord. Yo misma, todavía no. Deja de ser egoísta. Ningún sirviente mío va a independizarse por su cuenta. Lo que sea. Mira, príncipe. Sabemos que el cojista es las hierbas secretas. Así que devuélveloslas de una vez. ¿De qué estás hablando? ¡Ah! ¿De qué estás hablando? ¡Ah, esas! ¿Las tienes? ¡Suéltalas! ¡Son mías! Una lástima, ya me las he comido. ¿Qué? Tenía hambre. Lástima que no haya reacción por los personajes. ¿Te las has comido? Con esas hierbas podría haber recuperado mis niveles. Menos mal que hayan venido los personajes del Disgaea 1 a ponerle un poco de chicha al asunto, macho. Tenemos que buscar esas hierbas. ¿Por qué? Da igual, me las he comido. Ah, pringados. Habéis venido para nada. ¿Por qué siempre tienes que salirte de tu camino? Tienes que ir a posta. A fastidiarme la vida, maldito mocoso. ¿A ti qué te pasa? ¿Tienes hambre o algo? ¡Oh, Uyuru-san! ¡No hay un nivel de salud! Estoy cabreada. No me importa nuestra diferencia de nivel. Hoy voy a pegarte una paliza. Voy a pegarte la paliza de tu vida. ¿Me oyes? No sabes nada. Es un millón de años. Demasiado pronto como para que me derrotes. ¿Y él tiene? Nivel 2000. Ah, Dios. ¿Por qué hay ventajas si no hace falta...? Eh, me gusta tu espada. La misma... Ah, no. Tiene nivel 1200. Creía recordar que tenía nivel 2000. Ahora, no tengo esperanza en robarle ninguna de esas cosas que tiene, pero serían buenas. Hostia, Lorions Bell no es uno de los mejores... Por no decir el mejor cinturón. Eso da mucho ataque. Sí, vamos. Que estamos más que muertos. La única cosa... No, literalmente no hay forma de ganarle. Podríamos... Le ponen un emibus 20 por 3 y daño aliado 20 por ciento. No hace falta. Créeme que no hace falta. Esta es una de estas partidas. Tienes que perder. Felicidades, has llegado a este punto de la historia, vas a perder. Se puede vencer si farmeas un montonazo. Podría haber farmeado mucho, llegado a esta altura de sobra. Los niveles de farmeo buenos ya están desbloqueados. Podría si quisiera haber superado este nivel. Es que no quería, no me apetecía. No, pero... Si lo haces, desbloqueas un final malo, lo cual siempre es entretenido. Que posiblemente acabemos viendo. Lo que hay que decidir ahora es... Uno. Dos. Tres. Qué lástima, la luna roja grupal. Tenemos que quitar la luna roja grupal. Está demasiado cheta. Maldición. Tenía que haber salido hoy justo la luna roja grupal. Esto pierde toda la tensión. Cuatro. Sacrificios prinis que no cuentan como muertes. Cinco y seis. Hay que sacar a cuatro personas. Siete. Tenía cuatro prinis. Pensaba que tenía tres prinis. Se tienen que ofrecer tres personas. Técnicamente podría sacar a la rana. Podría sacar a Taro y Hanako. Y a Yukimaru y no moriría nadie. Eso no funciona así. No los usamos en la historia, no los usamos ahora tampoco. ¿Quién quiere sacrificarse? Venga, tres personas. Rápido, que se quieran sacrificar. Esto no tiene ningún sentido porque hay luna roja. Siempre que estén presentes, van a revivir. Y pueden revivir como mejores clases. Pero bueno. Señor inexistente. Vamos para allá. Al rico suicidio. Xavier Foster, ¿dónde estás? Uf. Menos mal que te puedo mejorar la clase. Y para terminar... Johnny Animation. Ala. No sé qué dijiste el otro día, pero me tengo apuntado que tenía que matarte, ¿verdad? Pues ala. A morir. Y eso es todo. Una promesa es una promesa. Dije que te iba a matar. Adelante. Yo que soy el mago de hielo, ni siquiera. Ah, 33.000. Lo que quiera quitarnos. Da igual. Mátanos, por favor. Ahora ya puedo no matarte más a costa, pero tenías que morir hoy. Y si no estás presente en el live stream, tampoco te vas a revivir por la luna roja. Así que... El que avisa no es traidor. Estabas... Creo que te había visto antes, pero puede que no. Sea como fuere. De todas formas, tenemos luna roja. Puede revivir quien quiera. Siempre que esté en el live stream. ¡Ay, Dios! Mira, Meteor Impact hace tiempo que no lo veíamos. Y tiene gráficos ligeramente renovados. Hazlo. Buena risa. Y buen meteorito. Continúa. Ah, no, si no tenemos prisa. Para cambiar la demora tengo que pasar por Pliny. No en este juego. Aquí puedes revivir de cualquier clase a cualquier clase. En el diga, aún no sé que si eras monstruo tenías que ser Priny para poder ser... Oye, mátanos. De hecho, ¿no tendrás contraataques? No consigues andar lo suficiente ni siquiera aquí. Es verdad, tenéis que pasar un día como Priny. Lo había olvidado. Si va a revivir de inmediato, ¿no? Es cierto. La norma es que hay que pasar 24 horas como Priny por lo menos. Así que por lo menos el próximo día tendremos más Priny. ¡Qué divertido! Hace tiempo. Teníamos demasiado pocos Priny. La Jard, la última muerte será especial. O genérica, pero vale. ¡Buen trabajo, equipo! Literalmente no lo hubieras matado en un millón de años. Aunque bueno, cuando farmemos... En la segunda vuelta tendrás tu oportunidad. ¿Ha muerto alguien? ¡Sí! Así que disfrutad de vuestras sardinas, quien sí haya votado. Quien sí que supiera que venía a la Jard. O se imaginara que podíamos liarla, porque empieza a volver a estar reñido. El último día, la verdad es que la cosa fue demasiado fácil. Hoy ha estado mejor. ¡Es increíblemente fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Etna? ¿Cómo esperas convertirte en Overlord con un poder tan débil? Ahora, devuelve, vuelve a mi castillo y empieza a limpiar los retletes. Chava, de menos esa risa. ¡Maldición! Si tuviera mi menor mal no hubiera perdido. Tú tenías nivel 1000 solo, o sea, 200 niveles. Además, la equipación que llevaba era mejor que la tuya, os lamento decirlo. ¡Ahora, vuelve a ser mi sirviente! Sirvienta, vasallo. ¡Espera, Etna es parte de mi grupo! ¡No puedo permitirte que decidas su destino! Tú, ¿por qué la Jard tiene retrato grande pero vosotros no? ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Quién te crees que eres? Hablando... Hablándole así a mí, a la Jard el Overlord. Yo soy Rosaline, la hija del Overlord Zenon. No te tengo miedo. No sé si te has dado cuenta, pero el Overlord Zenon comparado con esta gente es... Es un mierdecillas, pero un mierda seca bastante importante. Por mucho que creéis que es el falso... Ya has visto que te ha tirado un meteorito a la cabeza, ¿no? ¿Qué? ¿Eres la hija del Overlord Zenon? ¿Qué hay con ese estúpido emblema? ¿Es una especie de sello? ¿Qué pasa si lo bronpo? ¿Desde cuándo sabes lanzar estrella? Da igual. Rosaline, ¿estás bien? Rosaline, ¿estás bien? ¡Mis Rosaline! Hay un tópico que todavía no habíamos explorado en este juego. Bonito simbolismo también, por cierto. Que ahora de repente Rosaline esté más alto que la Jard. ¿Quién se atreve a despertarme? ¿Qué es este poder? ¿Has sido tú, niño? ¿No conoces el precio que hay que pagar por... ...por alterar mi sueño? Perturbar, incluso. ¡No me toques! Parece que alguien... ...quiere que le enseñe una lección. ¡Espera, para! ¿Overlord Raz? No estaba seguro si me acordaba del nombre. ¡Toma esto! ¡Overlord Raz! ¡Furia del Overlord! Nombre de ataque, no lo voy a traducir. Bonitas canicas de fuego. ¡Eres mi enemigo! ¡Eres mi enemigo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Mi Overlord Raz no ha funcionado?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué me desafías?! ¡No deseo pelear! ¡¿Por qué me desafías?! Llega a nivel 2.000. ¿Por qué recordaba que esta pelea alguien tenía 2.000 de nivel. 24.000 de ataque. ¿La Jard no tenía más ataque antes? No, 26. Pero bueno, podemos manejar a Rosaline. Interrogación. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué significará todo esto? ¿Poder? ¿Poder inmenso sellado? Sí, es una cosa que no habíamos... ¡Oh, Dark X Slash! ¡Quiero ese ataque, tío! Tenemos que mejorar nuestra... Nuestras espadas. Ese ataque está chulo. ¿Nos ha hecho nada? Por cierto, tenemos un ataque nuevo especial. Que funciona con puntería, ¿quién lo iba a decir? Y tiene rango y lo podemos hacer. Esto está cheto. ¿Liberación oscura? Que sí, que nos han liberado, que ya lo sé. Pero aquí es cuando empiezan los ataques. ¡Ahí, hay que exagerar los ataques! ¡Vamos para allá! No habéis visto nada, por Dios, lo que nos queda de esta saga todavía. Esto va a ser más largo de lo que esperaba. Muérete, porfa. Aunque un meteorito es un meteorito. ¡Katakroker! ¡Uf! ¿Cuánto le quito con un ataque normal? Por comparar. 7.000. Pero la animación es más rápida. Y contraataques. Al fin y al cabo le hemos quitado... 14.000. 22.000. ¡Puede que merezca más la pena atacar normal! ¿Los contraataques vienen a nuestro favor? 19.000. ¿Cuánto te quito yo? Porque hemos quedado que le he quitado 22.000, más o menos. A base de ataques y contraataques. Liberación, ¿cómo se llame? ¡Es que la animación es muy larga! ¡Joder! ¡Si no es por otra cosa! Pero bueno, tenemos nuevos iliciosos primis hoy. Y eso es bueno siempre. 20.000 le ha quitado, ¿no? Técnicamente atacando normal quito más. Aunque bueno, si tú lo ataques normal también, me haces un favor. ¿Podéis decir por no que queréis reencarnaros? Sí, porque lo puedo dejar apuntado. Aunque tengáis que ser primis durante un día. Pero eso lo vemos ahora después, porque si no, no voy a poderlo apuntar ahora mismo. Estamos haciendo un combate muy intenso, aunque la verdad es que tampoco, porque este combate prácticamente está decidido, ya que la Harald, si nos ataca, lo más seguro es que nos vaya a atacar de forma que le podemos contrarrestar, así que siempre vamos a ganar este combate. De hecho, si intentas perder este combate, vuelves a cargar... no pasa nada. Game over, tienes que cargar partida, eso es todo. No puedes perder este combate, aposta. ¡Ale! ¡Has subido de nivel, qué más da! Bueno... ¿Sabéis lo que molaría? Que aquí te dieran recompensas como si fuera un combate de verdad de rango 1900 o 1200, porque serían recompensas cojonudas. Pero no, vamos a ver qué ocurre con el mal despertado este extraño. ¿Te he perdido? Pero yo nunca pierdo. Bueno, ¿cómo se suponía que ibas a ver que tenías a alguien tan poderoso en tu grupo? Oh, y Etna, que no se te olvide, no importa lo que digas, todavía eres mi vasalla, sirviente, lo que sea. Puedes seguir jugando con tus amigos por hoy, pero la próxima vez volverás conmigo. Así que sea mejor que te lo pases bien por ahora. Volverá. Ya no creo que volverá. Rosaline, estuviste increíble. La forma en la que derrotaste al príncipe, totalmente alucinante. ¿Dónde has leído todo ese poder? ¡Princesa! Podría ser que la sangre de tu padre por fin se ha despertado, pero si tu padre es un mierda seca. ¿Eres tú mi enemigo? No ha contestado. No asumas. ¡Eso ha estado cerca! ¿Qué estás haciendo? Soy un ser de soledad destinada a... Destinada a recopilar las almas de los necios. ¡Rosaline! ¿Qué le pasa a Rosaline? ¡Rosy! ¡A ver, la princesa da miedo! ¡Soy un ser de soledad maldecida a deambular por el vacío eterno! Un ser de soledad maldecido, a lo mejor, por ser ser género neutro. ¡Es una forma de...! ¡Es una forma de...! ¡Es una de él! ¡Lincoln Park! ¡Venga! ¡Despierta! Pero básicamente es como... ¡Vuelve en ti! ¡Despierta, Rosaline! No eres tú, Rosaline, la hija única del Overlord Zenon. Ahí está el sello. ¿Son las palabras mágicas de alguna forma, eso? ¡Ah, Adele! ¡Oh, has vuelto a la normalidad! ¿De qué estaba yo...? ¿Estás bien? ¿Te ha bofeteado muy fuerte? ¡Ese... ¡Necio insolente! ¡Princesa! ¿Para qué hemos venido aquí? Aparte de para ver a la Harl, lo cual agradezco. Y el sacrificio de sardinas y gente, también lo agradezco. Pero bueno, eso ha estado cerca. El sello, por lo menos, ha sido restaurado. Pero por fin ha acabado ocurriendo. ¿Por eso no querías que saliera al mundo real? ¿Interrogación? ¡Hola! ¡Es hora de las noticias! ¡Ha habido... ...declaraciones... ...de que el Overlord Zenon ha vuelto a ver... ¡Dime! ¡Eso sí que es una sorpresa! Me encanta. La puerta del castillo de Zenon ha sido descubierta recientemente. Si queréis ir a echar un vistazo al castillo por vosotros mismos, utilizar la puerta AX-666. Ahora Beldime sí que se convertirá seguro en el lugar de la batalla para la supremacía del Overlord. ¿Quién ha descubierto eso? ¿Cuándo? ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora? Ahora que las cosas aburridas están... ...se han acabado... ...tenemos más noticias sobre mí. A continuación tenemos un reportaje especial... ...con detalles sobre mi... ...concierto galáctico... ...mi próximo concierto galáctico... ...mi próximo tour... ...de conciertos galácticos. Muchos. Plural. Planetas. Inframundos. Ha dicho básicamente a Axel... ...idiota. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Ya que mi hermano mayor no va a volver... ...estoy intentando hacer... ...que vuelva. ¿De qué estás hablando? He vuelto. Mira, estoy en televisión. ¿Qué hace el zombi sentado en plan así japonés... ...enrollo encima del cojín con las piernas cruzadas? No me acordaba de ese sprite. Lo han tenido que hacer a posta para esta escena. Estoy de vuelta en televisión. ¡Ese no es mi hermano mayor! ¡Al tío al que estoy viendo no es Axel! ¿Qué le ha pasado a mi hermano mayor... ...el héroe oscuro del que estaba tan orgulloso? ¿Qué le ha pasado a mi hermano mayor? ¡Ahora sí! ¡No hay que ver el flujo! ¡No hay que ver el flujo de hoy! ¡No hay que ver el flujo de héroe oscuro! ¡No hay que ver el flujo de héroe oscuro! ¡No hay que ver el flujo de héroe oscuro! Axel, cariño, estás actuando como un héroe, ¿no? ¡Un héroe oscuro! ¡El héroe oscuro era un maestro de la maldad! ¡Eras la peor pesadilla de todo el mundo! ¡Director! ¡Buen y educado zombi! Lo sé, incluso con mi éxito Mi corazón nunca estaba lleno Siempre había una brisa Soplando a través de mi alma Es solo... Solo que quería probar Quería probar un poco Cómo era ser un héroe normal ¡Oh, Axel, cariño! ¡Director, vuelve a ver, dime! Tú eres el único Que eres digno de dirigir El sensacional regreso de Axel en el héroe oscuro Déjamelo a mí Volcaré todo mi corazón en ello Buena suerte, hermano mayor Ma y yo Y todos estamos... Apoyándote Genial, le mostré a todos los inframundos El auténtico alma de un héroe oscuro O del héroe oscuro Deja la música No pasa nada ¿Más escenas? Más escenas, por Dios Primero Fubuki y ahora la princesa Esta... Caída Nuestra situación se está volviendo peor Ya, pero... Está debilitada Porque ha tenido que hacer un Deus Ex Máquina Muy grande para libraros de la Jhar Lo cual no ha impedido Hacer unos cuantos prinis nuevos Que nos hacían falta Teníamos pocos prinis Espero que la princesa esté bien Si es suficientemente fuerte Como para luchar contra el príncipe Debería superar esto... Bien Pero en aquel entonces Rosy no parecía a Rosy Me pregunto qué era eso, Zam Sabéis que nos acercamos al capítulo final Es hora de empezar a responder las preguntas En lugar de seguir haciendo más Tal vez estar expuesta al peligro Despertó a la sangre del Overlord Zenon En su interior, Zam Pero ha habido un montón de ocasiones antes En la que su vida ha estado en peligro Pero no ha ocurrido nada Véase Edna Tal vez tenga algo que ver Con que el príncipe atacara el sello Déjalo, no hay... No tiene sentido discutir sobre ello Ha vuelto a ser sí misma Es todo lo que importa ¿Puedo volver a poner esto? Se supone que sí Episodio 12 Asalto al castillo Por fin No puedo volver a ponerlo ¡Oh! Ese mono Fubuki Ese mono, chico Fubuki Se ha ido ¿Qué? ¿Es eso cierto, Zam? ¿Para qué fuimos a la torre? ¿Pensaba que todavía estaba herido? ¿Dónde ha podido ir? ¿A dónde si no? A por el falso Zenon Vosotros dos viajasteis por todo el mundo Buscándole, ¿verdad? Si quisiera ir a algún sitio Si quisiera ir a algún otro sitio Hubiera esperado a estar mejor Tienes razón Eh, Siradel, Zam Eso es lo que Fubuki haría Así que está buscando vengar a tu clan De verdad, esta vez Tienes que admirar su espíritu ¿Está planeando enfrentarse a todos ellos por su cuenta? Fubuki ¿Qué estamos esperando? Vamos, tú ¿Cuándo te has levantado? Ah, Rosaline ¿Estás seguro Que estás lista para ir? Por supuesto Después de todo Soy la hija del Overlord Zenon Fubuki Ha ido por su cuenta, ¿verdad? Así que será mejor que nos apresuremos Si queremos alcanzarle Ok Bonito cofre Gracias Si insistes Antes de Continuar Demasiado fácil ¿Dónde está el truco? ¿Cuál es el tercero? Eventualmente Creo recordar que hay un cofre ahí Encima del todo De la De la casa Pero parece que no No todavía Por lo menos Está en un ángulo extraño Seguro En algún ángulo que no miramos No puedo Ah, está ahí Simplemente Ah, escondido ligeramente aquí detrás Bueno, algo es algo Oh La lanza de Benkei Macho Me gusta Y la descripción de ese arma Mola, si no recuerdo mal Útil para vigilar puentes Es lo que tiene Vamos a No, se ha guardado ya Vamos a hablar aquí Antes de crear personajes Y reencarnar Y todo eso Porque va a haber escena Efectivamente ¿Alguien sabe dónde se supone Que tenemos que ir Para alcanzar a Fubuki? ¿Alguien sabe dónde está el falso Zenon? ¿Por qué seguís diciendo Que es el falso Zenon? Da igual Oh, lo sabemos Yo y Tardo Lo hemos escrito en un En un papel Básicamente Sí Lo vimos en las noticias De ayer Para llegar al castillo de Zenon Utilizar el puente AX666 Ayer Llegamos un día tarde Va a estar liada Pardísima en el palacio ¿Lo han puesto en las noticias? Sí Salió en el show De noticias de Axel Aunque fue muy aburrido Supongo que es útil a veces ¿Qué descubrimiento Más casualidad Más oportuno Dirás ¿Por qué de repente Todo el mundo sabe Dónde está su puente? ¿Cómo lo hemos descubierto? ¿Cómo lo ha descubierto Axel? Antes de que tenga La charla súper motivadora Para volver a ser El héroe oscuro Y liar la parda Porque de repente Hacer público ¿Dónde está el palacio Del jefazo final? Es liar la parda Pero bueno Vamos ¿Quién quiere revivir? Rápido 1, 2 y 3 ¿Tenemos la luna roja grupal? Es ahora o nunca ¿Quién quiere personaje? ¿Quién quiere revivir a un personaje En caso de tener ya personaje? Ah, espera, no Perdón, perdón Me han curado a la gente Me han curado a la gente Perdonad Lo primero Y más importante Tú estás muerto Pero no recuerdo a los otros dos Sacrificamos a tres personas Xavier Foster era otro Y el último Lo he olvidado Inexistente ¿Fuiste tú? Sí Pues ya está Estos tres son Prinis Y además Como los hemos utilizado Recientemente Deberían tener mana Como para reencarnar ¿Verdad? Perfecto No hace falta Que haga cosas Fuera de cámara En principio Y sois Deliciosos Prinis Lilas Pensaba que Lila ya lo tenía Incluso sois ligeramente Mejores al máximo Tomar ataque Cuando vuestra vida De primis Os servirá Aunque solamente Duraréis un día Como primis Pero da igual Ligeramente Mejores al máximo Qué lástima Desperdiciar Todo ese mana Para poderos haber Reencarnado una clase Mejor Que en la que estáis Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No haberos suicidado Uf Ni siquiera llegas a skill Bueno Da igual Toma ataque Ahora ¿Quién Quiere reencarnar? Voy a apuntarlo En un papel Y primero Bueno En bloc de notas Estamos ya En 1980 Se pueden apuntar Las cosas En bloc de notas ¿Quién Quiere ser ¿Quién quiere reencarnar? ¿A qué clase? Importante Rápido Tenemos que cortar ya Por cierto Que tengo hambruna Una, dos y tres Quiero un dragón blanco Soy el mago de hielo Pero cambio de nombre En Twitch ¿Seguro? Mando tío ¿Qué tienes en mi contra? ¿Por qué te desconectas Cada tres por dos? ¿Seguro que tienes otro nombre? Pero Pero Coromaru Tú Tenías personaje Si eres Cerberos 13 Y ahora eres Coromaru 13 Ha habido un error administrativo Ha habido un error administrativo muy grave No tendrías que tener este nombre definitivamente Y deberías ser un Primi Vamos a corregir el error Porque tú eras Primi en el 1 No llegaste a revivir O si reviviste fue cuando ya llegamos al postgame Y lo del postgame no importaba Ergo Te revivo a esa clase Pero tú vas a pasar un día como Primi Me lo dejo apuntado Mayúsculas, sí Ya decía yo que había pocos Primi Así está mejor Más Primi siempre es más mejor Barra baja No tenemos barra baja Eso no existe en este mundo Así que así Perfecto Eras un mago pero querías ser un bicho Que luego va a ser inteligente también ¿Verdad? Te subirá inteligencia para el futuro Ya que vas a revivir el próximo día Pero tenías que haber sido Primi más tiempo tú Has tenido suerte Perrete de esos blancos Ángel Como se llamen No, sí Dragón blanco O algo así se llamaban Vale Siguiente ¿Quién más quiere reencarnarse? Oh Dios mío Demasiada gente ahora Yo ladrón Que dejéis de intentar moriros Dejar de intentar suicidaros Señor inexistente Pistolas rango 4 Estoy mirando al azar Luego repasaré a ver si me he dejado a alguien Saneme Pistolas Creo que tenemos el cuarto rango Supongo que sí Eeeh Xavier Foster Tonto con hachas Perfecto No sé qué hacen la mitad de las clases Yo que sí Suicidarse Realmente las clases tienen poca cosa especial Excepto Las armas con las que son mejores Generalmente se distingue más por las armas que por otra cosa Hay un par de clases que sí que hacen muchas cosas especial Como la ladrona robar mejor Y el geomancer Poder cambiar la estructura de los geopaneles Los demás son más o menos intercambiables Pero generalmente se caracterizan por las armas Caballero pesado ¿Cómo que caballero pesado? Por caballero pesado te desfieres a Heavy Knight O sea, tío con armadura que lanza mucho ¿No? Heavy Knight Perfecto, vale Eeeh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién no he dicho? ¿Quién no he dicho? ¿Quién no he dicho? Personajes nuevos se pueden crear también Es Luna Roja Vale todo Me falta alguien seguro, ¿no? ¿Subir al perro al rango 2? Sí Salvo los magos La gente Los demás sí que merece la pena subir los de rango Javier G472 Te apunto como perro rojo Que corre más Globster quiere ninja Ninja, vale ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Aaah! ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto? ¿Esperar? Técnicamente no estoy reencarnando a nadie todavía Pero la verdad es que lo voy a hacer fuera de cámara Y es posible Que haya cerrado ¿No? Esperad Sí Sigue está Casi lo cierro Pero no Se me había olvidado Una roja ¿Reviviréis como ladrón blanco Al día siguiente La gente que se haya convertido en primi? Johnny ¿Quieres ser Skull Prisma? Mala idea Porque no aprendes más habilidades nuevas Entonces Pero si quieres Te pongo como Prisma Como Skull Prisma ¿O no? Porque los Sprint Los siguientes rangos de magos Tienen problemas con aprender habilidades Vale Te lo pongo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Sucubo en Pusa Sucubo Sí Eh... Valkiria Las Sucubos no recuerdo si van a melee o van a magia Lo tengo que mirar ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien no haya dicho? He dicho Koromaru Señor Existente Saneme Xavier Foster Robert T.Y. Javier G472 Klopster Johnny Animation Valkiria DG Y eso es todo Creo que sí está el siguiente rango de Beastmaster Pero se puede mirar Beastmaster Hablemos de Beastmaster Solo tengo dos rangos de lanzador Nunca lo mejoramos Tenemos pelo azul Pero creo que ya tienes el pelo azul Así que no hay siguiente rango Te hace falta más nivel para desbloquear el siguiente rango Depende de la clase cuesta más subir el rango Si eso es todo Cortamos Y ya reencarnará la gente fuera de cámara Porque si no va a ser un poco Hacer cosas Mantenimiento Porque sí En el live stream Es tontería Última oportunidad Una, dos y tres Reencarnar Personajes nuevos Quien no tenga Eso es todo Me están rugiendo las tripas Por favor ¿Cómo es posible? El ninja tiene mucho esquivar Ya Pero aún puede morir Todo es ponerse Puedo apañármelas Si estamos todos Se acabó Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Me lo dejo guardado Archivo Guardar Mi querido blog de notas Y ahora lo haré Fuera de cámara Y ya está Venga Nos vemos El próximo día Y farmearé Con la gente Que no haya subido de nivel Pero a lo mejor Os digo cómo va a funcionar esto Quedan dos capítulos De la historia Estos dos capítulos Son los más largos Ocho niveles Cada uno Si no recuerdo mal Imagino que haré dos votaciones En los siguientes live stream Para ver quién muere Para ver quién no Y todo eso El problema de farmear En estos dos niveles Va a ser complicado Los enemigos han empezado A subir más de nivel Imagino que para el próximo día Intentaré tener a la gente A nivel Vamos a decir Solamente tengo nivel 46 Con Adel Hablemos de nivel 50 O un poquito menos Pero a lo mejor Con ese nivel 50 O un poquito menos Tendremos que Que arreglárnosla Sin volver a farmear Fuera de cámara Porque si no va a haber Poco riesgo Y siempre está bien Que haya un poquito De riesgo Entonces Ya veré cómo lo hago Pero más o menos Seguramente sea mi meta Para el próximo día Aproximadamente Ya que En los dos últimos niveles La gente va a empezar A escalar Cada vez más Y quedan literalmente Dos capítulos Con más batallas De lo normal Pero dos capítulos No es tanto Bueno Se acabó Así que Intentaré dejar un término medio Para que no muráis mucho Pero alguno puede que sí Venga Se acabó Adiós 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 Adiós